Estimados usuarios, estamos en el ciclo de charlas de Futbolink. Hoy un orgullo enorme, cruzamos fronteras, la verdad, somos los primeros que viajamos en Uruguay después de toda esta realidad del coronavirus y tenemos el placer, el gusto y el honor de hablar con Pablo López, es futbolista o futbolista, porque muchos de los futbolistas dicen que son siempre futbolistas, después nos dirá Pablo a ver cómo se define, así que en ese tema no me quiero meter mucho ahora como en la presentación. Bueno, futbolista, entrenador de fútbol, es experto en análisis táctico, a su vez también es un máster en periodismo deportivo, bueno, trabaja en la escuela de entrenadores y paralelo también licenciado en ciencias políticas y en ciencias sociales. Así que, y con una experiencia, con una vasta experiencia como entrenador, trabajando tanto en el masculino como en la rama de femenino y en distintos países, Estados Unidos, bueno, Ecuador, bueno, en España mismo. Así que es un placer para nosotros hoy poder compartir este tiempo y te lo agradecemos de corazón porque es un orgullo, Pablo. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, como para romper el hielo, y saber quién es Pablo López. ¿Cómo te definís? Bueno, lo primero, muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Todo lo que sea siempre hablar de fútbol, hay que hacer un huequecito para sacar esos minutos de conversaciones. Bueno, pues al final, Pablo López, como bien has dicho tú, es un antiguo futbolista que disfrutó mucho como jugador, tuvo la fortuna de conocer muchos niños como futbolista, pero que siempre tuvo la curiosidad dentro de sí de ser entrenador. Yo era de aquellos jugadores que, sin tener mucho conocimiento a nivel táctico, a nivel físico, a nivel técnico, pues intentaba, siempre apuntaba lo que hacían mis entrenadores, siempre apuntaba las alineaciones, los cambios, los entrenamientos. No sabría muy bien lo que hacíamos en cada entrenamiento, pero lo apuntaba con mi cuadernito y lo apuntaba. Hoy hemos corrido 20 minutos, hoy hemos saltado, hoy hemos hecho tiros a portería, no sabía lo que era, pero lo apuntaba y le preguntaba mucho a los ayudantes del entrenador. Oye, hoy por qué hemos hecho esto, por qué hemos hecho esto siendo jugador, ¿no? Porque a mí me atraía mucho el mundo del entrenamiento. Y luego, poquito a poco, pues, en todos los equipos que firmaba como jugador, siempre les pedía que me dieran un equipo de niños para entrenar, para que lo pudiera compaginar con la etapa de futbolista. Y la verdad es que la mayoría de los equipos que estaban siempre me daban un equipo de fútbol base para entrenar con ellos y, bueno, y satisfacer aquella ilusión que tenía yo por el niño. Y, bueno, según vas cumpliendo años, vas cumpliendo años, te empiezas a alejar más del papel de futbolista, te empiezas a alejar más del papel de entrenador. Y llega un momento que hay una situación de un club en el que estoy, aquí en Madrid, en Maja Onda, en la actualidad de segunda edición española, me piden ser director deportivo y dejo de la parcela de jugador y me pongo director deportivo. Y a partir de ahí empiezo mi carrera como entrenador y todas las vueltas que he dado en España, fuera de España, masculino, femenino y, bueno, y disfrutando una barbaridad de algo que me apasiona, que para mí es lo más importante, es algo que me apasiona y que me apasionó desde los 17, 18 años. Me sorprende a veces cuando llega a los 35, 40, de repente dice, no, quiero ser entrenador, me llama a veces la atención, me llama un poco la atención. No digo que no pueda ser, digo que me llama la atención, pero yo soy de esas personas que me pasaba un poco, que ya dentro del campo me sentía entrenador. Eso, como me puede pasar, si os acordáis, cuando veíamos jugar a Guardiola, cuando veíamos jugar a Simeone, que era un entrenador en el campo, ¿no? O sea, bueno, pues a mí un poco me pasaba esa situación, ¿no? Yo me sentía entrenador dentro del campo y a día de hoy disfruto de esta profesión. Pablo, justamente, hablando de tus inicios, de cómo tú quisiste empezar en esto de ser entrenador, nombraste el fútbol base, ¿no? Y formativo. Eso sí, empezar bien de abajo. ¿Tú crees que los mejores entrenadores deberían estar justamente en esas etapas, en las etapas formativas? Mira, yo siempre digo que a todo profesional, a todo profesional, ¿vale? De lo que sea, como el que arregla coches, como el que arregla... Se cortó, Pablo, disculpa. No, no te preocupes. Me engancho a la pregunta, ¿me dijiste? Sí. Entonces, me hablamos de fútbol base y para mí el fútbol base tiene que tener auténticos profesionales, ¿no? Yo soy de los que digo que hay que pagar a todo profesional. En fútbol base estamos en la etapa absolutamente de formación de los más jóvenes, ¿no? Y esos ahí tienen que tener gente preparadísima para ello. Pero claro, ¿qué problema hay con el fútbol base? Se paga muy poco porque los clubes tienen pocos recursos, porque las entidades les dan pocos recursos. Entonces, al final al entrenador se le paga muy poco. ¿Qué pasa con el entrenador? Pues que el entrenador dice, ya que he formado, ya que me he estudiado, ya que me he preparado, pues me gustaría ganar más dinero. Entonces, claro, intenta llegar a la élite que teóricamente... ¿Vale? Pero estamos equivocados porque hacemos la pirámide al regular. O sea, la pirámide es, tengo muchos chicos, tengo muchos, y luego van quedando menos para la élite. Donde tengo muchos, tienen que estar los mejores entrenadores. O si no son los mejores entrenadores, es muy preparable. Pero para eso hay que pagarlo. Para eso hay que pagarlo. Es difícil, es una eterna pregunta, una eterna conversación, porque no siempre todos los chicos tienen dinero para ello. Pero yo soy de los que pienso que hay que pagarlo. Hay que pagarlo porque al final son los años 8, 10, 11, 14. El chico está aprendiendo, el futbolista está aprendiendo, y está rodeado de gente que le aporte, le enseñe. ¿Vale? Creo que daríamos un paso muy grande todos, si en los principales clubes, en la mayoría de los clubes, esos entrenadores de fútbol en base estuvieran bien pagados. ¿Vale? Porque primero, se exigiría a los clubes tener buenos profesionales. ¿Vale? Y segundo, esos buenos profesionales querrían tanto su profesión que lucharían por ella. Lucharían por ella. Entonces, se formarían mejor, formarían mejor a los chicos. Sería lo ideal. Desgraciadamente, hoy en día, el fútbol no es posible, ni en la mayoría de los deportes no es posible, porque la base es como paso por aquí, a ver si puedo llegar a la élite, que ahí hay más dinero. Pero creo que es donde deberían hacer una inversión importante las entidades deportivas. Mira, Pablo, nosotros acá, la verdad que tenemos todo un listado de preguntas, porque para ordenarnos un poco los temas, pero la verdad es tan enriquecedor hablar contigo que te vamos a aprovechar y de repente vamos a mezclar preguntas que no estaban en el libro. Entonces, sé que Nico me va a matar, pero vos tocaste un tema ahí cuando hablábamos del fútbol, de los entrenadores, que decía Ruben Rossi, un argentino formador, que también había un tema con los entrenadores. Muchos entrenadores usan el fútbol base para proyectarse y poder llegar a primera, como un camino, y no les llevan en la pasión de lo que es un real formador. Y eso es un error también nuestro y una autocrítica, los entrenadores que pueden estar en ese rol, ¿no? Mira, yo soy defensor a ultranza de lo pasional. Defensor a ultranza de lo pasional. Todo lo que haces con pasión, lo haces bien. Todo. Hasta hacer un pastel, ¿no? Si a mí no me gusta cocinar, ¿no? Tú a mí me haces cocinar y yo voy a hacer cocina para poder comer hoy. Bueno, sobrevivo y he comido. Pero no lo voy a hacer con esa ilusión de esa gente que le gusta meterse en los fuegos, preparar bien todo, darle pasión, que tenga ese sabor, ¿no? Pues esto pasa igual con los entrenadores, ¿no? A mí muchos entrenadores, cuando yo estoy en el curso de entrenador como profesor, como jefe de estudios, o incluso gente que me ha venido a Mirabé, al Atlético de Madrid, en élite, o más de esos tipos, yo es que quiero estar contigo, yo quiero estar... Pero ¿tú qué quieres? ¿Una nómina? ¿Tú quieres una nómina o quieres enseñar? ¿O quieres entrenar? ¿Vale? Porque al final, como busques eso de no, a mí me dan un pequeño dinero y con eso me vale, eso no te va a durar nada. O sea, eso no te va a durar nada. Al final esto es pasional. Tienes que sentirlo. Tienes que sentirlo. Y luego ya veremos el camino donde te lleva. Porque esto es una pirámide. Vuelvo a decir lo mismo. Si es que, al igual que jugadores hay muchísimos, entrenadores hay muchísimos, cruces hay no tantos y es una pirámide. Lo que no puedes estar tú es entrenando un grupo de niños de 10 años, de 12 años si no lo sientes. Porque al final es que no van a aprender nada ni tú vas a estar a gusto con ellos. Vas a estar cubriendo días. Como he dicho yo, haciendo la comida para comer un día. Vale, vale, vale. Pero no estás sintiendo, no te apetece enseñarles, no te apetece corregirles, no te apetece educarles deportivamente, no te apetece decir oye, mira, ¿cómo puedes mejorar? Pues si hicieras esto puedes mejorar mucho más. No esperando a hacer... Mira, yo tengo muchos problemas con los alumnos. Cuando me escriben y tal y me dicen ¿Tú has visto mi Twitter algún día? No sé qué tal. Digo, pero si es que sois entrados de Twitter. Le digo en plan de broma. Digo, es que mira, campeón de la sub-12 y tal, no sé qué. Y digo, pero ¿qué te da? O sea, ¿qué te da? ¿Qué te da? Campeón con el grupo de 8 años, campeón. Digo, ¿eso qué te da? No es a tu formación. Yo entiendo que tú puedas poner campeón si eres guardiola, ya has ganado con el City. Campeón con el City. ¿Vale? Fútbol profesional, has ganado, ¿no? O yo con el Atlético de Madrid. Nos clasificamos por primera vez en la historia para entre las 8 mejores de Europa, cuartos. Oye, pues es un logro porque es fútbol profesional. Pero dices, coño, por primera vez se han metido entre las 8 mejores de Europa el Atlético de Madrid femenino. Pero cuando estás en formación, tu ilusión es que tú has cogido 12 niños, 14 niños. Al año siguiente tienes esos 10, 12, 14 niños y al siguiente entrenador mejor formados. Ese es el camino de la formación. Y el que no lo quiera ver por ahí se equivoca. Yo estuve yo estuve de director deportivo en el Radio Marjaldón muchos años. Muchos años. Han llegado a élite Lucas, que está en el Bayern de Múnich, Rodri, que está en el City, que viene al Atlético de Madrid, Teo, que viene en el Milan. Han pasado tantos jugadores, Múnich, que está en Sevilla, jugadores que han estado en su etapa conmigo, Alejandro Arribas, que ha estado en Pumas, que está en Sevilla, que al final dices tú, esos chicos empezaron contigo con 8, 10, 12 años. Un buen grupo de entrenadores les ayudó a seguir creciendo. Un buen grupo. Y alguien se acuerda, por ejemplo, por poner un ejemplo, Rodri, del City. ¿Alguien se acuerda cómo quedó con 12 años, sub-12, se fue campeón, sub-campeón, no ganó el torneo de la galleta? ¿Alguien se acuerda? No. El entrenador que pudo estar con Rodri sí que puede presumir, digo lo de presumir en el buen sentido, de decir, Rodri ha llegado a élite, a fútbol tradicional, o Lucas o Teo, cualquiera que te he nombrado, qué bien he hecho esa etapa formativa para fútbol profesional, porque también se puede formar jugadores sin buscar el fútbol profesional, ¿no? Para buscar el fútbol personas, ¿no? Eso es lo que yo entiendo como fútbol formativo, por encima de todo fútbol formativo. Luego ya las categorías te van poniendo, ya van metiéndote en 15, 16, 17 años, pues los clubes tienen que defender buenas categorías, eso es importante. Pero en formación, por encima de todo, yo a mis entrenadores, tanto el Real Madrid que estuve nueve años trabajando en formación con el Real Madrid, yo se lo decía a mis entrenadores, yo te doy un grupo de 20, por favor, que el año que viene esos 20, 18 suban al siguiente equipo, 18. Que a mitad de año, cuatro han ido aburridos, tres no quieren volver y te quedas con 11, los 11 titulares porque como han jugado todos son los mejores, a mí no me vale como escuela de formación. Has sido demasiado selectivo con nueve, diez, once años. Eso es lo que entiendo yo como formación. Sin duda, Pablo, yo creo que es un tema tan amplio, tan sobre ese, que es como tú decís, también debería de salir, por lo menos aquí en Uruguay, de la parte de la vida, de la parte directriz y la parte organizacional, es parte del proceso que tienen que entender. Muchas veces también los que están aquí se creen de que es importante ganar en una pre-séptima que sería una sub-13 acá, niño de 13 años, ganar un campeonato porque después está lo mismo dirigente y ya cuando la pirámide, la parte de arriba de un club está mal, todo lo demás viene mal. Yo tengo la suerte de hoy en día estar dirigiendo, entrenando y formando en un equipo de juveniles y siempre le digo eso mismo que tú apuntabas. si alguno sabe cuántos goles hizo Edison Cavani, por ejemplo, cuando estaba en una quinta división o cuántos goles hizo Luis Cavani en una séptima división y nadie lo sabe porque no es el punto importante. Ellos tienen que ser una esponja, tienen que adquirir conocimientos, tienen que darse cuenta que a veces yo voy a ser el primero en enfocarme y puede ser que algunos conceptos sean errados y aprender de eso también para no hacerlo o sí hacerlo. Pero es un proceso muy importante y enfocado a eso, los objetivos, porque cada edad y cada etapa también tiene su objetivo primordial dentro de lo técnico, lo físico y lo táctico porque estamos hablando hasta de fases sensibles a grandes rasgos. ¿Cuáles te parece que serían los objetivos primordiales acuérdense a las etapas del crecimiento y la formación del jugador? Jugar. Jugar. Siempre jugar. ¿Sabes el problema que estamos teniendo? Yo es que tengo una forma muy particular y peculiar de ver todo esto, ¿vale? ¿Sabes qué problema que estamos teniendo? Que nos estamos alejando del juego. Cada vez nos alejamos más del juego, nos alejamos más del juego, nos alejamos más del juego. Ya hay tantos parámetros de medir, tantos parámetros de medir. Ya no se lo hablo de los pulsómetros, de la zona de factor, de los programas de los formatos. Se les está midiendo ya tanto a los jugadores que ya sorprende a aquel que entienda al juego. Por ejemplo, ya empiezas a tener edades de 12 años que te dicen, no, pues este chico ha recorrido tres kilómetros y tal. ¿Y cómo ha interpretado el juego? Le estamos enseñando a interpretar el juego. Nosotros le estamos enseñando a interpretar el juego. No le estamos interpretando, le estamos alejando del juego. Claro, luego vemos a Messi, anda, existe diferente. Claro, pero si los demás los estamos empaquetando uno a uno, uno a uno, uno a uno. Entonces, en fútbol básico no tiene que ser juego. Ahora, de ahí lo que hablábamos antes, hay los buenos formadores. Ahí tú como formador con 12 años, 13, 14 años, introduce la preparación física en el juego. Introduce la preparación técnica en el juego. Introduce la preparación técnica en el juego. Ahí está tú como formador como formador. Eso es como tú te tienes que preparar como entrenador. Ahora, es muy fácil decir parte física. Yo me lo quito en medio, les pongo a correr, les pongo a saltar, eso es muy fácil. Eso lo hace todo el mundo. Ahora, tú como entrenador adaptarlo al juego. ¿Para qué le sirve a este chico hacer cuatro o cinco cambios de ritmo? ¿Le sirve para ganar un montón, para que el juego tenga una velocidad? ¿Trabajo? ¿Para qué le sirve a este chico que tiene una potencia de salto? Porque es un buen conductor, porque juega la parte del lado de atrás, es un buen central, ¡Trabájalo con el juego! ¡Trabájalo con el juego! Yo, en mi tecnología del trabajo, yo hago un diseño donde tienen que pasar partes físicas, técnicas, tácticas, mezcladas. Yo aquí en España lo llamo principios del juego. Principios ofensivos y después. Pase, tiro, debate, desmate, repliegue, todos los principios que puede haber defensivo presión, todo. Y dentro de todo eso, tu metodología de entrenamiento adecuada para ello. Que yo me siente como responsable de tu canter y cuando me siente con el grupo de 16 años, yo le diga, ¿Habéis llegado a 16 años y has trabajado el pegue? ¿Habéis trabajado la presión? ¿Habéis trabajado los doblamientos? ¿Habéis trabajado con principios? No. Entonces, ¿no lo habéis hecho bien? Dentro del juego trabajar todo ello. Claro, eso es muy difícil. Para eso hay que ser buen entrenador. Que si tú quieres que un chico tuyo con 12 años aprenda a defender, no te vale que esté continuamente haciendo uno contra uno. Está muy bien. Eso está muy bien. Pero ¿cuántos uno contra uno se ganan a lo largo de un partido? Tres acciones. Entonces, tendrás que enseñarle a que domina el uno contra uno, domina el replegue, domina la anticipación, domina la interceptación, cuándo tiene que ir, cuándo se tiene que quedar, cuándo tiene que replegar, cuándo tiene que acompañar a los centrales. Eso lo hace el juego. Eso lo hace el juego. Entonces, claro, cuando tú te sientas a ver un partido, empiezas a ver un partido y le empiezas a... Y tienes que estar a tu lado analizándolo. Y te dice, joder, que viene este jugador. ¿Por qué? Pues lleva 18 partidos. De 18, fantástico. ¿Cuántos pases han ido hacia adelante? No, pero son 10. No, si la estadística no engaña. 18 de 18. ¿Cuántos pases han batido líneas? ¿Cuántos pases hemos avanzado? ¿Cuántos pases ha dejado un compañero solo? Ah, si he jugado en el portero, portero central, central portero, 90 de 90. Fenomenal. Pero, reales. Reales. ¿Por qué? ¿Por qué jugadores que, por qué jugadores que corren la mitad que otros son más picaces? ¿Por qué? ¿Por qué Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo con treinta y tantos años está ahora jugando delantero centro? Por el entendimiento del juego. Ya no corre como en el United. Ya no está para correr como en el United. Ah, dentro del área es un minuto solo. Dentro del área no me refiero. ¿Y qué hace Cristiano Ronaldo? Pues ahora potencia su salto, porque ya hay más centros laterales y va de delantero. Potencia el golpeo con las dos piernas que antes no lo hacían. ¿Por qué? Porque está en el área y se tiene que armar más rápido. Ese es el entendimiento del juego. Pues esto, nos salimos de la élite y nos vamos al fútbol base. ¿Está bien que un chico esté golpeando una pared con otro? ¡Pum, pum! ¡Pum! 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 Porque la técnica es fundamental. Técnica es fundamental. ¡Pum, pum! Fundamental. Vale. Cuando ya esa técnica sea buena, cuando esa técnica sea buena, ahora vamos a ver para qué le sirve. Yo a mis entrenadores se los pongo siempre de ejemplo. Les pongo una metáfora del bosque. Tú estás en el bosque, en un bosque y viene un animal a cazarte, a por ti y tú tienes un arma. ¿Qué es más importante? ¿Que tú dispares bien con el arma para que no te pueda matar y tú lo mates o que estés bien colocado para poder disparar? La técnica, la técnica dispara muy bien, fantástico. Usted golpea muy bien al balón, fenomenal, qué bien golpea al balón, qué bien dispara, que no solo tiene detrás. Me tengo que girar. Entonces, la táctica es que se me ha colocado. Otra cosa es que yo a nivel de táctica dice, ya tengo al uso ahí. Ahora le tengo que disparar. ¿Y sabré? Entonces, eso es lo que yo les pongo siempre de ejemplo a las fuerzas de entrenadores. Aprendamos de la técnica a la táctica a la técnica a la táctica a la técnica. Aprendamos. Claro, eso son horas. Al final, que yo ponga un chico enfrente de otro a hacer un pase, pues, fenomenal, necesario, arregatear pivotitos, fenomenal, necesario. Es raro encontrar algún pivot en el campo de fútbol, pero bueno, lo utilizamos como práctica, fenomenal. Pero, ¿y luego? ¿y la realidad? El juego ¿el juego dónde está? ¿Por qué no entrenamos el juego? ¿Por qué nos alejamos del juego? ¿Por qué? Eso es a lo que oí yo a los entrenadores siempre en el curso entrenador. No os alejéis del juego. No os alejéis del juego. Si está muy bien saber cómo mueve el peón y cómo mueve la reina, fenomenal. Ya sabemos que mueven diagonal o salta. Ahora, enseñemos a ver que tiene que acercarse, alejarse, ir juntos, ir separados. Ah, claro, es que eso ya es más complicado, claro. Y ya enfrente te mueven también los peones y los enfrente. Te mueven también la reina, los enfrente. Te mueven el caballo enfrente. O sea, que a ese chico que está haciendo el pase con la pelota se le ha puesto una persona delante. Y te pregunta, oye, que ya hay alguien delante, ¿qué hago ahora? enseñémosles a pensar, a que entiendan el juego. Eso es lo que yo en las escuelas de entrenadores horas y horas y horas. Enseñémosles a pensar, a que entiendan el juego, a que entiendan el juego, a que entiendan. Y cuando empiecen a entender el juego, esa técnica la mejorará y harán mejores pases, harán mejores controles, harán mejores regates. Pero aprenderán cuándo regatear, cuándo controlar, cuándo pasar. A mí cuando la gente dice en fútbol va a ser. No, yo no limito a jugar a dos toques. Dos toques, dos toques, dos toques. Y le digo yo, fenomenal, ¿para qué? No, para que jueguen rápido. Y si deciden jugar lento, porque si en esta lo hubieran parado a dos toques, nos quedamos iniesta. Si en esta, lo hubieran dicho, un toque a dos toques. Y diría en esta, pero si yo soy diferente cuando no juego a dos toques. Ahora, lo que yo le tengo que enseñar a ese niño o a ese joven es decirle, juega a dos toques para que haya velocidad. Fantástico, pero, eh, cuando usted decida. Que a lo mejor ahora le hay que tener el balón para avanzar. Y no hace falta pasar. Lo tenemos y avanzamos. Lo tenemos y avanzamos. Y a lo mejor ahora sí que necesita hacer tres o cuatro pases en conducción para seguir teniendo. Eso es lo que digo yo de intentar entender y enseñarles el juego. Eso es lo que yo entiendo como enseñanza del juego. ¿Qué es difícil? Es que cocinar, cocina todo el mundo. Pero cocinar bien... Pablo, increíblemente me llevaste a la siguiente pregunta. ¿Qué era eso justamente? ¿Cuál era el mayor problema? Y, bueno, clarísimo. El enseñar, el hacer entender los por qué, los cómo, los cuándo, ¿no? Ese, creo que es el gran déficit. Y llevarlo al juego, ¿no? Porque no deja de ser un juego. Esto es un juego. La creatividad. La creatividad. Ese es el problema. Lo queremos alejar. A mí la gente en las entrevistas que me hacen, en las charlas que me hacen, me dicen, el fútbol está todo inventado. Entonces, yo me levanto y me voy. Entonces, yo no vuelvo a ver un partido de Messi. No, no lo vuelvo a ver. Pues si inventa cada dos por tres. O no voy a ver a Titia Silva. Si inventa cada dos por tres, entonces no lo veo. No lo veo. No está todo inventado. O sea, no. Eso es lo fácil. Para el que quieras poner el candado y cerrar. No, ya está todo inventado. No, tú, porque no quieres seguir pensando. Porque tú no quieres hacer que tus jugadores piensen. Ahora, esto es como la toma de decisiones. Muchos entradores dicen, no, yo, yo, yo llevo a la toma de decisiones a mis jugadores. No, no es verdad. No. Tú llevas donde tú quieres que tomen las decisiones. Pero que está bien, porque tú tienes que saber que lleve hasta allí. Entonces, yo te digo, yo te llevo hasta aquí. Ahora, tú llevas ahí decirles. Correcto. Ahí tú, porque el jugador seguramente pensará mejor que el entrenador. Ahí me ha pasado. Jugadores que han pensado mucho mejor que yo. Pero mi obligación como entrenador es llevar hasta aquí. Oye, yo te llevo hasta aquí. Yo te llevo hasta el área en superior numérica. Yo soy capaz. Buscando salidas, buscando apoyo, buscando... Yo soy capaz. Ahora, dentro del área, eres tú. Porque además, esto es un juego. Yo a lo mejor pienso que el central te va a ir a tapar y en ese momento ese central va a decir de no tapar. Entonces, eso es lo que digo yo de pensar. de que tomen decisiones y pensar. Pero claro, para tomar esas decisiones y pensar, el que está enfrente es el que tiene que ayudar a ello. Es clarísimo. Es que si no, no tendríamos inventiva, no tendríamos los duelos. ¿De qué razón tendrían los duelos? ¿De el uno contra uno? ¿De ganar? ¿De imaginar? Pero Nico, tú ves hoy en día, en el 2020, cuando sale un futbolista, me da igual el fútbol sudamericano, el fútbol europeo, y de repente busca uno contra uno, y todo el mundo se vuelve loco. Anda, esto jugar es diferente. Claro, es diferente a lo que estamos construyendo ahora. Que es todo un toque, todo un toque, todo un toque, un toque, no es toque. Llegan jugadores que juegan de banda, le viene el valor y le devuelven. Le viene el valor y le devuelven. Para eso, ¿pongo otro lateral? Yo le decía a mis jugadoras de la Lletico Madrid muchas veces, yo le decía, yo los llevo hasta esta zona, hasta esta zona, yo estoy hablando de élite, de élite, de fútbol profesional de las mejores de Europa. Yo te llevo hasta esta zona y en esta zona tú decides. ¿Y por qué tú decides? Porque tú eres jugador de la Lletico Madrid, que eres mejor que las de los equipos. Mi obligación es llevarte hasta aquí. Ahora tú decides. Eso es lo que, como entrenadores, tenemos que decidir. Y en fútbol formación, mucho más, mucho más, mucho más. Que tú ganes, como lo he dicho antes, un título con 13, 14 años, por favor, ¿eso para qué vale? ¿Para que te renueve tu club? ¿Para que a veces te fiche un club mejor? No, tío, forma, tío, forma jugadores, forma futbolistas, hable pensar que ese chico cuando salga de allí diga, yo con este he aprendido, ¿eh? Yo con este he aprendido. Este me ha enseñado lo que tengo que hacer en el campo. Eso es lo, para mí lo marifítele, Para mí lo marifítele. Sin duda, Pablo. Y además, hay otra cosa. No solo el aspecto del juego, ¿no? Estamos con niños, estamos con jóvenes y estamos formando personas. Y hay otros temas de repente que son muy importantes de trabajar. Me gustaría saber tu óptica y cuál es importante trabajar la tolerancia y la frustración, ¿no? Porque creo que es vital, no solo como personas, sino también para la adaptación en un futuro como futuro futbolista, ¿no? Sí, pero es parte de la vida, ¿eh? O sea, al final es parte de la vida. O sea, si nosotros enseñamos en edades de 13, 14, 15 años que solo es válida la victoria, estamos enseñando mal. Porque eso no es real. No es real. Al final de las ligas de 20 equipos solo gana uno. Solo gana uno. Y hay que vivir con ello. O sea, hay que vivir con ello. Tú no puedes enseñar a un alumno a que en sus estudios saque siempre sobresaliente porque eso no es real. Porque a lo mejor ese alumno no tiene esa capacidad de aprendizaje, no tiene esa capacidad de trabajo, no tiene esa capacidad de aprendizaje, lo que sea, pero no es real. Entonces, tenemos que enseñarles a los jugadores que a lo mejor de 10 pases que dan en un partido, 3 vayan al rival. No pasa nada. No pasa nada. Lo que no podemos limitarles es que deje de dar pases. Entonces, ya sé que ese jugador no va a querer jugar. Y va a llegar un momento que no va a querer jugar. No, no, a mí no me des el balón, a mí no me des el balón, a mí no me des el balón que la voy a perder. No, usted juegue. Ahora, si de 10 pases 9 se equivoca, usted está pasando mal el balón o está entendiendo mal el juego porque usted está perdiendo todos los balones. Entonces, hay que enseñarles con esa frustración de que puede pasar, pero aquí hay un ejemplo que en su día, yo lo comentaba en la televisión de aquí, yo admiro a Luis Suárez, yo admiro a Raúl González Blanco, futbolistas que la última jugada era la primera de la siguiente. Jugadores que hacen un pase malo como Luis Suárez, como le puede pasar, que pasen sencillos o Raúl González Blanco en su día, sencillos, y hacen un pase. Y cualquier otro jugador se queda como 7-8 minutos pensando la que ha fallado, la que ha tenido. Y Luis Suárez ya está en la jugada nueva. Vamos, la siguiente. Raúl González Blanco era igual. La siguiente. Eso manejaba la frustración rapidísimamente. Ya hay otra oportunidad. Ya tengo otra oportunidad. Y eso en fútbol base hay que hacerlo igual. Pero ¿cómo no se va a equivocar un niño de 10 años, en 12 años, en un pase, en un control, en un despeje? Si se equivoca, los de élite no se va a equivocar. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Vale? Y luego nos sentamos el lunes, el martes y hablamos, hablamos. Oye, hay algo en ese tipo de despejes que nos pueden generar problemas, lo ideal es que despejes hacia afuera, lo ideal es que despejes son una palabra de compañeros. Te enseñas, te enseñas. Pero ¿cómo no se va a equivocar despejando? Se equivoca en élite. Ahora, se tienen que, se tienen que corregir ellos mismos y decir, bueno, me he equivocado, pero sigo. Me he equivocado, pero sigo. Como cuando era pequeño y me caí de la bici, me levanté y seguí. Me volví a caer, me levanté y seguí. Y al final aprendieron a montar la bici. No, tal cual. Un poco, vuelvo a un poquito a lo que hablábamos recién, ¿no? El tema de que a veces se bloquea la creatividad del jugolista, ¿no? La importancia táctica para, ¿tú crees que tal vez se esté bloqueando eso? ¿Y qué tan importante te parece, como le decimos aquí en Uruguay, el fútbol de campito? O sea, de calle. La improvisación, juntarse amigos y, bueno, somos 4 contra 4, 5 contra 5. A todas horas. Nico, a todas horas. A todas horas. Si eso es el problema, mira, yo soy defensor de las escuelas de fútbol, defensor a ultranza de las canteras, he trabajado muchos años en una de ellas, trabajé en Real Madrid también muchos años como director de una subfundaciones, defensor a ultranza, ¿no? Porque es una manera de llevar a los chicos a que se relacionen, a que aprendan y tal. Pero eso no quita a que no aprendan el fútbol de calle. O sea, es que, es que, como perdamos ese fútbol, perdemos la iniciativa. Tú te paras, mira, tú empiezas una sesión de entrenamiento y hablas con cualquier entrenador, el que sea, cualquier entrenador, y le preguntas, ¿qué necesitas? Y te dicen, no, a ver si me puedes dar dos juegos de petos, setas, no sé qué, para organizar cualquier otra manera jugando un partido, no sé qué y tal. Ah, fenomenal. Pues mira, te dicen el de la lavandería, el rutillero, que no hay petos. No, pero hay patos. ¿Tú vas para algún día a pensar en los patios de colegio cuántos partidos se juegan a la vez? Y todo el mundo sabe con quién va, en qué portería juega, cruzándose entre ellos y todo el mundo sabe que esos atacan para allá, esos atacan para allá, estos para allá, saben quiénes son sus compañeros, porque lo piensan rápido, seleccionan rápido. Nosotros necesitamos los petos, necesitamos la portería de marcada, las líneas para que el balón no se salga. No, si perdemos el fútbol de calle y si perdemos la creatividad, no vamos a ningún lado. ¿Cuántas veces se han regateado farolas? La gente que ha regateado farolas, la gente que ha tomado decisiones, cuánta gente y no ha pasado nada y nadie se ha chocado con nadie. Cuánta gente que se ha ido al suelo, se ha caído y se ha levantado y hoy en día se cae un chico al fútbol al suelo y vienen siete personas, ¿estás bien? Se ha caído, sigue arriba, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Y en la calle eso es necesario, esa espontaneidad en la calle. ¿Por qué los jugadores te dicen, no, yo estoy usando una pachanga para jugar feliz? Claro, porque tú ya estás compitiendo y feliz. No, claro, si una pachanga no pasa nada. Bueno, pues trasládatelo al campo. Si que pierdas un partido con alevines no pasa nada. Si no pasa nada. Si eso es lo que tiene que ver. Entonces, el fútbol de calle es necesario, jueguitos, continuamente, continuamente. Yo soy defensor de ultranza en todas las metodologías de entrenamiento que hago yo, en las canteras siempre le digo todo con balón y trabajar tres contra tres, cuatro contra dos, que piensen, que tomen decisiones. ¿Que quieres trabajar el pase de control? En un cuatro contra dos. Obligatorio que haya un pase y un control orientado, un control frenado, lo que quiera, obligatorio. Antes de hacer un control tiene que haber los pases de dos compañeros. Les van metiendo matices, pero dentro del espacio donde ellos toman decisiones, venga, dos pases, ahora me toca hacer uno, ahora dos, ahora control, ahora paso, pero en decisiones, en decisiones. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué lo perdemos? Que yo entiendo que la sociedad hoy en día no es como antes, que todo el mundo podía estar en la calle, no había problemas, que la gente a lo mejor no trabajaba tanto, que la gente estaba menos ocupada, que los padres tenían menos miedo. Yo todo eso lo entiendo, pero no lo perdamos, no lo perdamos, porque ese talento, yo tengo en mi blog en el que escribo, hay un artículo que es del futbolista callejero, perdemos ese futbolista, perdemos ese futbolista por las limitaciones, limitaciones, ahora, técnicamente, preparadísimo, se va de 28 conos sin tocarlos, pasa el balón por un aro sin tocarlo y salta una valla sin tocarla. Vale, ¿y eso para qué le sirve luego en el juego? Este jugador de calle que está jugando contigo en una esquinita que tiene tres y tiene que salir de ahí, se busca la vida para salir de ahí, en esa callecita, pum, pum, se juega la vida. Defensor auto lanzador. Sí, sí, es la esencia, además, la característica nata acá en Sudamérica, el fútbol callejero, el fútbol, el fútbol justamente de la calle. Esta pregunta, Pablo, va más enfocado, de repente, a edades más avanzadas, podemos hablar de jóvenes adolescentes, ¿cuán importante es que de repente ellos vivan un proceso en su formación donde puedan sentir y vivir todos los diferentes sistemas y modelos de juego para estar de repente más preparados a la hora de llegar a una primera división? Sí, eso es importante ya cuando hablamos de chicos de 16, 17, 18 años que se van acercando a la posibilidad de llegar a fútbol amateur o fútbol de élite, ¿vale? Entonces, ahí sí que es bueno que ya se vayan acercando los sistemas de juego más habituales, los que utilice un club, pero más que sistemas de juego, sobre todo modelos de juego, modelos de juego, que un equipo sea un equipo que apueste por un fútbol mucho más elaborado, donde sea protagonista el cambio del balón, donde quiera llevar iniciativa de juego o que si el club decide que apueste por un equipo que le gusta estar esperando, le gusta estar repregado para salir rápido, modelos de juego. Yo además soy un predefensor de que todos los modelos de juego son válidos, todos, ¿vale? Todo. Esto, mientras esté dentro de la ley, todo es válido. Otra cosa es que tú y yo nos vayamos un día a cenar y te diga, yo ese partido no le veo porque me aburre, pero, 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 pero es válido, es válido, ¿vale? Y mientras le dé éxito, es válido, ¿vale? Entonces yo creo que el jugador tiene que intentar manejar los máximos modelos de juego mejor, mejor, para que tenga mayor repertorio para, para el día de mañana poder llegar a élite. O sea, tú puedes ser un actor maravilloso de solo comedia. Entonces dices, no, pues aquí hay una película para drama, no, pero yo solo comedia. No, aquí hay una película para miedo, ah, pero yo solo comedia. No, pues esto es lo mismo. Si soy un futbolista, yo quiero participar en un equipo que juega elaborado, estoy capacitado. Quiero participar en un equipo que juega en contraataque, quiero participar en un equipo que juega en presión alta, estoy capacitado. Quiero presionar un equipo que está en repliegue, estoy capacitado, tengo condiciones para ello. Eso le hará al futbolista abrirle un abanico mayor para poder entrar en mucho más clubes de alto rendimiento, ¿vale? De alto rendimiento. Luego ya, cuando ya llegas a fútbol profesional, ya eres tú el que eliges como entrenador, como me ha pasado a mí. Ya eres tú el que eliges. Tú dices, ah, yo tengo un modelo de juego donde yo quiero llevar iniciativa de juego, ser protagonista con el balón, ¿vale? El que yo trae iniciativa de juego, pues mis centrales, pues si es posible que aparte de defender, pues que tengan buena salida de balón, que sean buenos asociativos, porque yo estoy en fútbol profesional y voy a intentar firmar jugadores para mi modelo de juego, ¿vale? Pero tú como jugador de 16 años, 17, 18 años, cuantos mejores sistemas y modelo de juego de manejo es mucho mejor. Que tú llegues a un día a fútbol profesional y te diga, el entrenador, hoy vamos a jugar con tres centrales y no sea incómodo para ti. Digamos, vale, hoy vamos a jugar con la defensa en el centro del campo. Bueno, pues vamos al centro del campo. Hoy os voy a obligar a que tengamos que iniciar desde portería. Vamos a ello. O sea, que tú tengas posibilidades de ello. Y eso con 16, 17, 18 años, son los modelos que te exigen, pero que también te lo exigen la propia competición. Porque esa pirámide que hemos hablado te va cerrando y ya van quedando los mejores o los más preparados. Y no en todos los partidos que a lo mejor con 8, 10, 12 años tu equipo era de 7-0, 8-0 y tú goleabas. Ahora ya vas a partidos de que algún empate es bueno para esa competición que me estoy acercando de 18 años. Ahora para empatar hay que defenderlo de una manera diferente a como defendíamos. O sea, eso te va a ir moldeando. Pero el jugador, cuanto mayor riqueza táctica tenga, mucho mejor. Pero esa riqueza táctica vuelve al principio, Mauro. Cuanto mejor conozca el juego. Es la base de todo. Es la base. Mismo en los momentos uno dice, bueno, determinados equipos juegan de tal o cual forma, pero mismo dentro de un encuentro utilizas sistemas innumerables. Uno muchas veces dice, bueno, sí, separa 1, 4, 4, 2, los números, ¿no? Pero uno no se da cuenta que muchas veces la transformación es durante un encuentro de sistemas. Pueden ser infinitas. Depende el rival, depende todo, cada vez que cambie, como decías tú, el ajedrez. Bueno, el rival mueve el alfil, pasa en línea de 3 y bueno, yo tengo que hacer algo también que sepan eso. Correctísimo. Eso, a mí cuando, fíjate que soy profesor de táctica, ¿eh? Y el jueves tengo otra charla que quieren hablar conmigo sobre táctica. Pablo, me gustaría hablar contigo de táctica y yo que soy tan diferente en ese sistema, digo, fenomenal y yo soy jefe de estudios, ¿eh? Es el inicio en el terreno de juego. El inicio, ¿por qué hay que colocar desde algo? Con 4 atrás, con 3, con 5, con 2, el inicio. Pero el juego es cambiante, el juego es cambiante, está cambiando continuamente, continuamente. Entonces, que sí, que hay una posición inicial, correcto, tal, pero a partir de ahí cambia, 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 cambia. Y el rival te hace cambiar y tú haces cambiar y donde tú querías empezar de una manera y ves que no es posibilidad de hacer gol, que no es posible, pues cambia, pues cambia. O de repente el árbitro te deja con 1 o menos y estás con 10, tienes que volver a cambiar. O sea, es cambiante, que tienes que tener una idea. Por eso digo que más que el sistema, lo importante es el modelo. O sea, más que el sistema es el modelo, la idea es el juego, más que jugar con 4 atrás, 3, 5, 2, si es que da igual, es el modelo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que interpretar como yo quiero jugar? Así, 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 así. Ahora, yo cambio el modelo. ¿Alguien se para a pensar si el Liverpool juega 1-4-3 o juega 4-4-2? Porque yo he visto partidos con los no sistemas. No, la gente tiene claro el modelo del juego, esa presión alta arriba, esas contraataques, esa más sensación de la velocidad, ese robar y correr rápido, lo tienen claro, lo tienen claro. Su modelo del juego, podemos resumirlo mucho más, ¿no? Pero hay veces que juega un 4, hay veces que juegue con 3 en el centro, juega un 4. Es un modelo del juego, o sea, es un modelo del juego. Entonces, al final, así el cambiante, cuando tú dices, estoy analizando el partido, a mí me hizo gracia, el segundo partido conmigo en el Atlético de Madrid, hicieron en YouTube un análisis del nuevo Atlético de Madrid y de Pablo López. Yo no había jugado 4-4-2 en mi vida y no he jugado nunca 4-4-2 en mi vida. Porque es un sistema que no me gusta. No lo estoy criticando, sino que no me gusta. Y yo le escribí al chico y digo, con todo mi respeto, 1-4-2 en los dos partidos que me has analizado. No, pero yo creo que sí. Es más, pregúntame si yo te hubiera contestado. Pregúntame. Oye, ¿cómo estás jugando? Pues mira, solemos iniciar con 1-4-2-3-1 que pasamos a 4-3-3, en alguna fase se incluye a 3-4-3. Pregúntame. Pregúntame. Pero que no esperes que si yo juego 1-4-2-3-1, 1-4-3-3, me pase el partido en 1-4-3-3. O si no es muy fácil para el rival. Si la reina siempre mueve igual y el peor siempre mueve igual, y el peor siempre mueve igual, pues yo te espero. Si tu movimiento lo conozco. Entonces, es ambiente. Cambiante. Cambiante. O, si es que siempre digo lo mismo, o de qué juega Messi en el Barcelona. ¿De qué juegan? ¿De qué lado del sistema? Situenme. O cuando juega Artur. ¿Dónde juega Artur? O de John. ¿Dónde juegan? Están ahí. Ahí está Ter Stegen, que ese sí que no se puede mover. Bueno, y se mueve. Se mueve. Y se mueve. Y a veces si puede, puede. Y a partir de ahí, Busquets por dentro y los dos centrales. Los demás, Jordi Alba aparece ahí arriba, luego vuelve Semedo y vuelve a aparecer allí. El otro. La gente se sorprende. Te analizas el Manchester City y el Guardiola y te empiezas a decir, no, es que los laterales se meten por dentro, es que el Amn y el Bayern de Múnich juegan en medio centro. Claro, que lo mueve. Que lo mueve. Que lo mueve. Con unas premisas que se hay que robar. Lo decidirás. Si es presión tras pérdidas, si es presión en los más cercanos, si es repliego. Depende. Lo muevo. A partir de ahí lo mueve. Lo mueve. Es cambiante. Si el juego es cambiante. Porque eso es lo bonito del juego. Eso es lo bonito del juego. Bueno, y hablando de eso justamente, ¿no? Vamos a ir a otra faceta o a otro trabajo tuyo, ¿no? Que es importante que fue el fútbol femenino, ¿no? Aquí en Uruguay, digamos, está en una etapa de comienzo, ¿no? Y un leve crecimiento. Está trabajando mucho en ello. Y quería saber en qué etapa se encuentra así en España. ¿Cuál es la realidad del fútbol femenino? Mirá, el fútbol femenino está en un momento de crecimiento. ¿Vale? De crecimiento. Sigue todavía lejos el masculino, sobre todo por todo el tema económico, mediático y demás que pueda sustentar ese apoyo para poder comprobarlo con el masculino. Pero tiene un crecimiento importante. ¿Vale? Van cada día más. La selección española cada día está más cerca de las tres, cuatro potencias mundiales que dominan un poco el fútbol femenino. Entonces, se está apostando mucho. Ahora hay mucho fútbol femenino en fútbol base. Hace unos años las niñas que jugaban solían jugar con equipos de chicos. Ahora ya empieza a haber muchos equipos de niñas. Donde ya están las veinte jugadoras. Donde ya hay muchas escuelas que solo están con niñas. Ya hay equipos de fútbol femenino de la primera edición donde tiene una buena cantera ya de chicas junto al fútbol. Entonces, está creciendo mucho desde la base. ¿No? La selección española a sus diecisiete, sus dieciocho, cada vez tiene mejores resultados. Entonces, la base viene muy buena. Entonces, el fútbol femenino a día de hoy está llamando a la puerta para quedarse definitivamente. El Barcelona ha hecho una apuesta muy importante a nivel económico, muy importante. Ellos han apostado mucho por el fútbol femenino y han traído jugadores a nivel muy alto. ¿Vale? Todavía no llegan, pero se van acercando, ¿no? El Atlético de Madrid también hace una buena apuesta por el fútbol femenino, muy buena apuesta. El Levante también hace una buena apuesta por el fútbol femenino, la Real Sociedad, el Atlético de Guilbao, equipos ahí que están apostando por el fútbol femenino, ¿no? El siguiente paso es que apuesten las televisiones, apuesten los sponsors, que son los que pueden ir a la mano para seguir potenciándolo. Entonces, está creciendo. Está creciendo. Nosotros este año hemos disfrutado porque hemos competido en una liga preciosa contra un Barcelona de un nivel altísimo y hemos competido, no hemos perdido ningún partido en la etapa de entrenador allí, hemos logrado el éxito más grande que ha tenido el Atlético de Madrid en Champions. Nosotros hemos disfrutado mucho y eso viene detrás, eso ya viene para lo que va a venir más adelante, ¿no? Y ese es el paso en el que está España en el fútbol femenino. Está creciendo, está creciendo, está llamando a la puerta para quedarse, para quedarse, ¿no? Al siguiente paso aquí ha habido un convenio de regularización que llevaba muchos años peleado por ello. futbolistas que han dado la cara para ver si salía adelante desde hace 7, 8, 10 años y ahora parece que se está hablando de un salario mínimo para todas las futbolistas. Pues están dando pasos, están dando pasos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso al final te genera alegría, ¿no? Porque dices, qué bien, se va igualando todo lo que hace el masculino, pues ojalá se iguale con el femenino. Yo que tuve la fortuna de estar en Estados Unidos entrenando, claro, y el fútbol femenino potencialmente es fortísimo, fortísimo. Es el país con más licencias del mundo, ¿no? En el fútbol femenino. Entonces, pues en España va viniendo. Todavía no estamos, repito, ese nivel de Francia de la Olimpiade Lyon para el Centro de Medellín, que tienen pastizales de dinero para los jugadores, pastizales para... Se han ganado, ¿no? Incluso Alemania que tiene ahí, pero sí que está creciendo con fuerza. Ahora la llegada del Real Madrid, pues seguramente de otro empujón más, con la región del Real Madrid, con el potencial tan grande que tiene, pues seguro que da otro empujoncito más para seguir creciendo, para seguir creciendo. Sí, bueno, tú lo nombrabas ahí, Pablo, que de repente ya se están hasta como separando de alguna manera este juego mixto que tenían los chicos con las chicas, los niños con las niñas. Aquí en Uruguay estamos hace unos años recién en el proceso de que ingresaron las niñas para jugar a lo que llamamos aquí el baby fútbol con los niños y de a poco se van dando esos pasos. Ahora bien, tú entrenaste en el femenino, ¿cuáles fueron como entrenador si es que las hay las grandes diferencias de entrenar un equipo masculino y un equipo femenino? Que las debe haber, las debe haber, porque el hombre y la mujer es totalmente distinto, ¿no? Tanto físicamente y psicológicamente en todo sentido con sus virtudes con sus problemas cada uno. ¿Pero cuáles son? Mauro, me río porque llevo seis meses contestando esa pregunta en todas las entrevistas. En todas las entrevistas, ¿no? Y el miércoles tiene una ponencia y me preguntaron lo mismo también. Vamos a ver, ¿fútbol femenino, fútbol masculino? Primero te contesto como contesto a todo el mundo, ¿vale? Esto es fútbol, ¿vale? A mí cuando me dicen ¿tú eres entrenador de fútbol femenino, fútbol masculino? Yo soy entrenador de fútbol, ¿vale? Al igual que soy entrenador de fútbol en España, como soy entrenador de fútbol en Estados Unidos, como fui entrenador de fútbol en Grecia, como fui entrenador de fútbol en Inglaterra, ¿vale? Entonces, entrenador de fútbol, dentro de fútbol está masculino, femenino, como está élite y cantera, eres entrenador, ¿vale? Entonces, eso es la primera. Entonces, ¿qué tiene diferencias? Mira, yo me encontré, es verdad que también estaba entrenando a un equipo de top de Europa, pero yo me encontré a unas futbolistas con un nivel técnico altísimo, altísimo, altísimo. Toda la ejecución de todas las tareas las hacían de manera maravillosa, maravillosa, ¿no? Todos los golpeos eran buenos, todos los controles eran buenos, todas las acciones de finalización eran buenas, extraordinario, ¿vale? Eso es lo que me encontré yo. ¿Qué puede la diferencia puede hablar? Pues al final hay una diferencia que nos gusta o no, que es real, es la fisiológica, o sea, es la real, porque es, pero esto pasa en las olimpiadas, en los campeonatos del mundo, cuando te dicen la prueba de resistencia para hombres es tanto y la prueba de resistencia para mujeres es tanto, estos tiempos que cumplir, el salto de altura es tanto, el salto de tal, el levantamiento de peso es tanto, hay unos mínimos que diferencian porque al final el cuerpo del hombre es más grande y más fuerte que el de la mujer, ¿no? Por fisiología, no por otra cosa, ¿vale? Pero esa es la diferencia que hay, pues que a lo mejor eso te repercute que a nivel defensivo si hace una entrada de un hombre que haga una mujer diferente, que haya contactos, que eso es lo que te puede decir, pero como te puede pasar en tenis, cuando tú ves un partido de tenis de masculino y femenino, pues claro, con la potencia del saque del hombre, pues hay muchas acciones que con el saque ya vale, ¿no? Saque y volea, saque y volea, y en femenino los puntos son más largos, ¿no? Porque no hay esa potencia o esa fuerza para terminar los puntos, tiene que ser mucho más técnico todo, ¿no? Pues eso es lo que me encontré yo, sobre todo esa diferencia a nivel fisiológico de fuerza, de los impactos, los golpeos, de los despejes más largos, los despejes más cortos, ¿vale? Pero por situaciones de fuerza, de más velocidad, menos velocidad, eso es la principal, pero eso es porque es humano, te repito, como pasa el técnico, para todos los deportes, si lo sabéis en todas las pruebas de atletismo, oye, pues esta prueba, tanto, eso es lo que yo me encontré, pero a nivel de técnica, yo me encontré un nivel altísimo y a nivel de táctica, lo que te decía antes, ya empiezan a venir desde los 14, 15, 16 años, empiezan a venir trabajadas, o sea, ya no es esa chica que ha estado con nosotros y con 17 años ya puede jugar con mujeres, porque viene con chicos, no, ya vienen de atrás, pues ya empiezan a venir prácticamente mucho más preparadas, mucho mejor trabajadas, yo las chicas que subía del segundo equipo a entrenar conmigo, eran chicas con un nivel táctico muy bueno, con un entendimiento muy bueno, ¿vale? Simplemente les faltaba el ritmo de la primera división, ¿vale? pero los demás lo tenía, o sea, yo las veía jugar y tenía esta chica conmigo, 16 años, la puedo poner un día, o sea, yo a Manchester me llevé una chica de 16 años a la convocatoria, ¿no? Eso lo puedes hacer, ¿vale? Pero esa es la diferencia que te puedes llegar a encontrar, ¿vale? Esa es la diferencia que te puedes llegar a encontrar, para mí no hay más diferencia que esa, a nivel técnico tiene un nivel extraordinario, a nivel de táctico cada vez es mucho mejor, simplemente hay que diferenciar el factor físico de todo lo que va relacionado con la fuerza, con la velocidad, lo que es normal. Bien, bien, Pablo, entonces vamos a pasar a otro temita que como comentábamos, hemos leído mucho y he escuchado que hablas mucho del tema del liderazgo también, ¿no? Lo hemos visto también en tu blog, expresás también sobre el tema, algunas ponencias, y bueno, la pregunta más macro y de repente más complicada, ¿no? La del huevo, la gallina, ¿se nace o se hace líder? Bueno, ya sabes que para mí es una cuestión que me gusta mucho, que soy formador y la verdad es que cuando no estoy entrenando me dedico a dar formación y ponencias por España y siempre la misma pregunta del liderazgo del entrenador, el liderazgo del gestor o la dirección del vestuario, ¿no? Es un tema que a mí me atrae mucho, ¿no? Me atrae mucho. siempre sale la misma situación del líder, ¿no? Cuando la gente pregunta, ¿pero el líder se nace? ¿El líder se nace? Bueno, pero es que hay tantos tipos de líderes, es que hay tantos tipos de líderes, tú puedes ser un líder silencioso, puedes ser un líder introvertido, puedes ser un líder observador, todo tipo de liderazgo, tú como líder saber delegar a otras personas más espontáneas que tú, un liderazgo de inteligencia, simplemente observador, un liderazgo muy carismático, todo depende del liderazgo que tú quieras analizar, ¿vale? Tú quieres analizar gente que te puede decir, pues entrenador, ¿cómo puedes decir que sea líder si no transmite nada? Bueno, eso es lo que tú te crees, a lo mejor en el momento que se pone a hablar, tú no estás en ese vestuario, sus jugadores son auténticas esponjas con él, porque habla muy poco, pero lo que dice son mensajes muy directos, todos le creen que es lo más importante el líder, que te crean, eso es lo más importante, que te crean, tú vas en la dirección, otros que te pueden decir, pues a mí me parece que ese entrenador es un líder muy llamativo, porque está hablando brazos continuamente, mucho muy esponárico, muchos gestos, a lo mejor lo que está transmitiendo es nerviosismo, lo que está transmitiendo es que no tiene conocimiento, que no está dominando la situación, el liderazgo va mucho con la personalidad, yo digo que todos los líderes van a tener su personalidad, todos, o sea, que es más fácil que una persona demuestre capacidad de liderazgo si es extrovertido, bueno, pues tendrá esa facilidad, porque tendrá facilidad de comunicación, tendrá facilidad de transmitir, pero también un líder puede ser introvertido, simplemente que sea un líder observador, fijaros tirán, ¿cómo es tirán? tirán es el líder absoluto, y tirán es una persona que habla muy poco, muy directo, pero el mensaje, los poderes van a muerte con él, van a muerte, él tiene ese liderazgo, también a lo mejor ejecutado porque como futbolista fue tan grande, porque transmite eso, pero esa capacidad de toma de decisiones con la tranquilidad, temblancia, eso es un liderazgo, ¿no? Entonces, el liderazgo es esa capacidad que tiene esa persona para transmitir y que le sigan, ese es el liderazgo, capacidad para transmitir y que te sigan y que te crean, entonces, ¿cómo lo haces? Ahí es tu personalidad, ahí es en tu forma, sobre todo, sobre todo, lo que no puedes hacer nunca es mentir, lo que no puedes transmitir porque ese liderazgo se cae, la mentira se cae, lo que tienes que transmitir es lo que tú eres capaz de ver, lo que tú eres capaz de gestionar, lo que tú eres capaz de transmitir, es lo que ellos lo vean, y tú le digas, ay, vamos por aquí, es el camino bueno, vamos por aquí, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de liderazgo, se nace, pues hay gente que tiene ese don, ese don para cuando está en grupos de niños de 8 o 10 años y ves quién es el que habla y todos le siguen, el que se levanta para beber agua y le siguen, tiene ese don de liderazgo, pero también ese don de liderazgo, porque en el de 8 o 9 años es el que saca a todos sobresalientes y le quieren seguir porque es un tío que atrae con su inteligencia, entonces, que luego es más difícil que se haga, sí, se puede ir formando, lo que pasa es que tú también te puedes generar como líder, con una buena preparación académica, prepararte bien sobre la materia, y poder transmitir sobre esa materia y decir, este le sigo, que este sabe de lo que habla, este sabe de lo que habla, este me está hablando de una serie de cosas que tiene razón, ese transmisor de líder también se puede llegar a hacer, pero todo va relacionado con tu personalidad, tu personalidad es la que te va a hacer el liderazgo, esa es la que te va a hacer el liderazgo, ese carácter tuyo te va a hacer liderar, porque luego hay gente que no quiere liderar y nosotros muchas veces nos empeñamos en que lidere, hay mucha gente que dice, no, el capitán es el líder del equipo, no, el capitán es el que más años lleva en el club, pero a lo mejor él no quiere ni llevar la cinta, pero es, y luego a lo mejor otro que lleva tres meses es el jefe de vestuario, pues se ha hecho líder, o como digo yo muchas veces son capitanes sin cinta, ¿vale? soy capitanes sin cinta, entonces, el liderazgo es natural, es introvertido, es extrovertido, da igual, es natural, tú lo llevas, tú transmites y tu forma de transmitir bien, con tu palabra, bien, con tus actos, bien, con tu lenguaje corporal, atrae al resto y les convence al resto y crea al resto, entonces, esa persona es líder, esa persona es líder porque atrae, atrae. Y justamente, como tú decías, hay gente que no quiere determinar responsabilidades o que es líder de otro lugar, ¿no? Hay tantas personas diferentes como carácteres diferentes y demás, pero en el tema del entrenador, el liderazgo tiene que ser una característica obligatoria, ¿tú qué piensas de eso? Mira, el jueves tuvimos una charla sobre ello y me preguntaron sobre el liderazgo si los entrenadores teníamos que ser líder, ¿no? O eran alumnos del curso de entrenadores y claro, al final, tú lideras ese grupo, eso no lo puedo olvidar, tú lideras ese grupo, entonces, como líder de ese grupo, tienes que tener liderazgo, ¿vale? Porque tú lideras, ese grupo, ha llegado alguien y te ha dicho, tómalo, entrenas tú, tú eres el líder de ese grupo, ahora, ahí viene tu parte de cómo liderar, eso va, lo que tú has dicho, la personalidad de cada uno, ¿vale? La personalidad y tu forma de transmitir, tu forma de llevar el mensaje, tú a lo mejor eres una persona con muchas pausas, con mucha tranquilidad para transmitir el mensaje, otro es mucho más espontáneo, mucho más extrovertido, necesita levantar la voz para atraer, eso depende del liderazgo de cada uno, hay gente que tira diez minutos hablando y no te dice nada, hay gente que habla un minuto y ya sabe dónde te agir, pero el entrenador tiene que liderar, liderar porque hay veinte personas que se sienten en una silla, en un banco a escuchar, a ver qué dices tú, entonces tienes que liderar, tienes que tener capacidad de liderar, ahora, ahí viene tu parte de ser líder por tu personalidad, yo voy a liderarse aquí o voy a dejar que lidere a los capitanes, pero tu liderando es inteligente porque estás delegando en tres personas, a lo mejor son los capitanes que son muy espontáneos, son los más veteranos, para que ese grupo lo lideren, pero al final el que está al frente eres tú, entonces tú como entrenador, sobre todo como entrenador, como gestor de ese grupo tienes que liderar. Bien, ahora, yo soy entrenador, estoy estudiando, perdón, en la carrera de entrenador, soy entrenador y dentro de la carrera no sé cómo es el liderazgo vital, como lo venimos hablando, sos el líder del equipo, ahora, ¿cómo se podría llegar a trabajar esa habilidad de liderazgo, para ser ese líder entrenador, ¿cómo le podríamos llegar a trabajar y si eso se aprende de alguna manera, si hay tips, de alguna manera? Mira, eso sería largas conversaciones que podíamos tener y demás, pero sobre todo es muy importante ver tus fortalezas y tus fortalezas te darán la experiencia, ¿vale? Te darán la experiencia, tus fortalezas como persona que lidera ese grupo las vas a haber aprendido al pasar los años, al saber decir, yo tengo capacidad para manejar a nivel táctico el equipo, tácticamente no hay nadie en esta zona que entrene tan bien como yo, pues esa fortaleza como líder la tienes que exprimir, pues voy a mostrar a los jugadores cómo tácticamente puedo hacer el equipo mejor y transmito mi fortaleza como táctico, táctico, ahí he visto que bien colocados estamos, ahí he visto que bien, cuando nos hacen un cambio, cómo lo sabemos contrarestar, llevas tu liderazgo a tu fortaleza, tu fortaleza puede ser la capacidad que tienes de observar comportamientos de personas, porque la vida te lo ha dado, pues tú lo ves y dices tú, pues mira, ¿por qué no juegas esto por otro? ¿Por qué juegas esto? Pues lo transmites, porque veo toda tu semana que llevas la cabeza gacha, que tu lenguaje corporal es muy negativo, tiene ese don, para liderar y decir, ah, pues sí, pues mira, míster, es que he tenido un programa en casa, con la familia, no sé qué, y no me encuentro bien, ese don, esas tus fortalezas son las que tienes que ver, ¿no? A mí cuando la gente me habla es decir, no, yo tengo buena facilidad para llevar al grupo, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? No, porque la tengo, pero ¿por qué la tienes? No, porque soy entrenador, no, ser entrenador es una licencia, toma, tiene la licencia, ahora empiezo a conducir, no, ya tengo el carnet, ya ahora empiezo a conducir, entonces, eso es cuando te digo, entonces yo, no, ¿tienes capacidad de grupo? ¿Por qué? ¿Has tenido problemas en tu vestuario alguna vez cuando has entrenado? Sí, ¿cómo los has solucionado? Pues yo hice esto, hice esto, hice esto, ¿he salido bien? Sí, porque el grupo volvió a funcionar, volvió a... fenomenal, entonces sí que tiene que decir, pero no digas, no, yo soy entrenador porque gestiono, a mí me llaman muchos antiguos alumnos, muchos, porque suelen tener problemas en el vestuario, ¿no? Y me dice, profe, a ver si me puedes ayudar, ¿cómo puedo? Y yo le digo, cuéntame el problema desde la distancia, este, 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 pero yo ese problema no lo sé, porque no estoy allí, yo no sé cómo le miran a él, qué parte de credibilidad siento con él, qué parte de credibilidad creen en su mensaje, no lo sé, porque no estoy allí, yo le puedo dar la pauta, quítate este problema, hazme caso, este te está generando problemas en el grupo, este, para tomar mejores decisiones, pero al final, él es el que está en el vestuario, él es el que observa a los 20, estos al final, son grupos humanos, son grupos humanos, entonces tú al final, tú solo puedes liderar al grupo humano que tú estás, yo te puedo ayudar, me acerco, hablo contigo, y te digo, estas decisiones, tienes un problema con un jugador, quítalo, sácalo del equipo, si me estás pidiendo consejo, sácalo, no, yo tengo capacidad para organizarlo, bueno, pues ya está, pero, pero, que tome decisiones, la historia es que tome decisiones, que tome decisiones, esas son las capacidades de liderazgo, el líder es el que toma decisiones, el que sabe tomar decisiones, y eso es lo que tenemos que aprender todos, ¿vale? Y eso es lo que les transmito yo a mis alumnos, no, es que yo tengo un problema con un jugador, dime qué problema tienes, por este, por este, por esto, pues yo te aconsejo, yo haría esto, yo haría esto, ¿por qué? por mi experiencia, en tantos vestuarios, como jugador, como entrenador, como sociólogo, te digo lo que tal, pero eso no lleva a que tengas éxito, mira, el otro día les voy a poner un ejemplo de Ancelotti, ¿vale? Ancelotti, yo hago números, y no encuentro a nadie con los mejores números de Ancelotti, quiero decir, Real Madrid, Juventus, Milán, Paris Saint Germain, Chelsea, Bayern de Múnich, madre mía, se entrenan todos, se entrenan todos, vale, y Ancelotti, hace un reportaje de que el vestuario del Bayern de Múnich, a la salida de Guardiola, cuando le firman a él, que Lewandowski no confía en él, que Boateng, hay un artículo de prensa que se lo puse yo en mi ponencia, bueno, pues que los jugadores hablan con la directiva que no creen en Ancelotti, y estamos hablando de Ancelotti, ¿cómo no vas a tener tu propiedad con un Benjamín, un Alevín, una infantilca, un tío que ha jugado aparte en el Milan, ha jugado en él, ha jugado en él, pero es que luego entrenando, ha entrenado, si en Europa hay 20 tops, ha entrenado 10, o sea, y Ancelotti tiene problemas de tesorio, porque Lewandowski pone el artículo, se quejó, no sé quién, Boateng se quejó, entonces, Ancelotti, él intentaría manejar al grupo, igual que lo manejó en su momento en el Paris Saint-Dermain, en el Madrid, en la Lugua, los equipos que han entrenado, lo que pasa es que las personas son diferentes, pero su liderazgo es el mismo, lo que pasa es que a los que lideraba, pues no crean igual, no crean en él, ¿por qué? Pues a lo mejor se sionaron mucho con Guardiola, que no lo sé, yo no tengo ni idea, por a lo mejor tenía otra forma de ver, otra mentalidad, la alemana con la italiana, es que no lo sé, no lo sé, pero no creían en él, entonces, ese liderazgo no les pudo funcionar, y estoy hablando de, vuelvo a repetir, Ancelotti, que han entrado en todos los mejores banques, claro, élite de élite de élite de élite, entonces, ¿hay una fórmula mágica? No, yo lo único que puedo decir, que el que lidera, el que lidera tiene que conseguir, un bien común, para el bueno del grupo, un bien común, y un objetivo común, y que el futbolista sea profesional, estas son las tres pautas que yo siempre digo a todo el mundo, futbolista profesional, bien común, y objetivo común, a partir de ahí, a funcionar el equipo, la gente me pregunta, ¿pero los futbolistas tienen que ser amigos? Y digo yo, ¿pero por qué tienen que ser amigos? ¿Por qué tienen que ser amigos los futbolistas? ¿Por qué? Si la amistad es feedback, si es química, ¿por qué? Tienen que ser compañeros, para un bien común, ¿vale? Pero amistad no, ¿que tú como entrenador, ¿te gustaría que todos fueran amigos? Maravilloso, fenomenal, será mucho más fácil, pero que no te garantiza nada, a mí me hace mucha gracia, cuando la gente, da algún título, y te dice, el título viene, porque el grupo estaba súper unido, porque era una fiesta, y tal, y lo demás no. En España, cuando ganamos la Eurocopa, que fue maravilloso, el primer año de la Eurocopa, se ha hecho un reportaje, maravilloso del grupo humano, y lo era, porque estaba Casillas, Xavi, Iniesta, tenía un rollo todo maravilloso, maravilloso, y con Luis Aragonés, es un fenómeno maravilloso, pero la gente dice, pero es que lo ganaron, porque tenía Xavi, porque tenía Iniesta, porque tenía Búsqueda, porque tenía Silva, ¿vale? Aparte de toda la Torre, Sabilla, se daba muy bien, y yo digo, ¿y los alemanes no se daban bien? ¿Y los franceses no se daban bien? ¿Y los italianos no se daban bien? Pues claro, solo vale cuando se gana, pero los hermanos se daban bien, porque también se daban bien, que tú como gestor, como líder, tienes que intentar, que el grupo vaya juntos, fenomenal, que se lleven bien, fenomenal, y que sean compañeros, si luego se van a tomar un asado juntos, o no, tú puedes promoverlo, yo soy probador, yo me iba a hacer a hockey sobre hielo, con mis jugadores, para unirlos, pero, yo puedo llegar a entender, con un jugador me iba a decir, yo no quiero ir a hacer hockey, no me apetece, yo lo entiendo, o sea, yo por ejemplo, en las cenas de equipos, siempre les digo, hay que hacer, en los primeros jueves de carácter, hay que hacer cena, no vamos de cena, eso es obligatorio, ahora, el que luego se quiera quedar a bailar, o la tomar una copa después, es voluntario, pero la parte del entrenamiento, sí que es, quiero que nos juntemos todos a cenar, vale, pero luego es voluntario, ahora, si tú como entrenador, eres capaz de conseguir, que de 20, se queden 18, oye, maravilloso, ese grupo va a muerte entre ellos, porque tiene muy buen rollo, pero mira, si el ejemplo tenemos en España, la gente es muy crítica con Bale, que Bale, no se relaciona, no lo sé, no sé el sexto, ni lo sé, pero Bale hace tres goles, y tres finales, a Bale, solo se le puede exigir, como profesional, y como profesional lo ha sido, y ha rendido, cuando había que rendir, ahora, se lleve mejor o no, no lo sé, ahora tú como líder, tienes que conseguir, que ese jugador, que no tiene afinidad, por el restaurante, porque a lo mejor no la quiere, porque sus amigos están fuera del fútbol, lo que sea, cuando estén juntos, vayan a un bien común, y que sean profesionales, pero todo que sean profesionales, pero si van a un bien común, son profesionales, y el objetivo es común, tienen las pautas, para que vayan bien, las pautas, las pautas, luego, ahí quedó desarrollando. Es como todo, está igual, y, o sea, los valores, los valores cruciales para ti, en el momento de liderar, un líder debe tener, dale valores, ¿cuál es lo de credibilidad? Credibilidad, conocimientos, y transparencia, el entrenador, o el líder, en el momento que miente, está perdido, está perdido, el entrenador, ese que entrenador, que a todos nos ha podido pasar, vais a jugar todos, ya está mintiendo, porque no van a jugar todos, ese entrenador que te dice, si sigues entrenando, entrarás en el equipo, como no le metas, ya estás mintiendo, tú sigue trabajando, que jugarás, vuelves a mentir, te has perdido toda la credibilidad, tú, te digo un ejemplo de credibilidad, vamos a jugar, el partido contra, por ejemplo nosotros, por ejemplo, vamos a jugar contra el Manchester City, tú tienes que tener conocimiento del rival, para que en tu mensaje transmitas, cómo juega el Manchester City, cómo crees, el jugador te puede ver, y el partido lo tiene controlado, lo tiene controlado, entonces genera credibilidad, luego, si encima luego aciertas, pues mucha mayor credibilidad, yo me acuerdo en la charla, me hace mucha gracia, me fuimos a jugar contra la Real Sociedad, y a San Sebastián de visitante, y en la charla, ese día jugamos 4-2-3-1, y en la charla estuvimos hablando, pum pum pum, y dije la línea de tres, digo hoy nos van a ganar el partido, las tres de la línea de tres, hoy ganan el partido de las tres, seguro papá, y bueno ganamos 1-4, y hicieron gola en la línea de tres, y me decía mi segundo entrador, y me decía mi segundo entrador, y como lo sabías, yo no lo sabía, yo, era lo que yo quería, que iba a pasar, por como jugaba la Real, y como yo he planteado, pero ni mejores libros lo hubiera hecho, claro, está en el código, como esa credibilidad, del jugador dice, este nos ha dicho, que estos tres se van a marcar, y amargan los tres, este sabe de lo que hace, casualidad de la vida, eso es a lo que voy de credibilidad, tú de credibilidad, tú no puedes dar un mensaje de, quiero que seamos importantes, quiero que usamos protagonismo, que seamos valientes, y salen al campo y, juega, juega rápido, juega, quítatela, quítatela, existe usted, cómo le puedo seguir a usted, si me está diciendo, que sea importante, que asuma riesgos, y me está diciendo, comer aquí, encima, el mensaje choca, con la realización, choca la realización, entonces, esa credibilidad es fundamental, y conocimiento, yo siempre digo, lo mismo, conocimiento, a la gente cuando me dice, no, es que ese entrenador es muy bueno, ese es muy buen líder, porque sabe llevar muy bien al grupo, y yo digo, ya, y sabe de qué va esto, y sabe de qué va esto, cuando toma decisiones, cuando hace cambios, cuando hace planteamientos, a qué jugador poner, en qué momento, qué jugador no poner, cómo va el partido, eso, se lidera algo de conocimiento, que luego es un buen gestor de grupo, sí, pero, que es un conocimiento, y eso al final, el jugador también lo ve, el jugador ve y dice, este entrenador sabe, lo que me está transmitiendo, o sea, su mensaje me está llegando, ¿vale? Y luego, a todo, 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 todo esto, si ganas, mejor. Resultado. Porque es lo que te ha dado creer. Ahí sí, ahí sería la frenticia de la torna. Eso es como, cuando vienes de ganar un partido, te metes en un autobús, y entras y dices, ¿y qué soy para ganar? Diferente ayer que perdí. ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? Si ha sido lo que hemos planteado, en medio de la juego, ¿eh? Pues va a ganar. O al revés, te sientas y dices, con lo bien que hemos jugado, con la cantidad de ocasiones que hemos tenido, y por qué hemos perdido. Porque es un juego. Porque es el único juego en el mundo, el único juego en el mundo, que yo puedo llegar cien veces a mi objetivo y no meter gol y que el rival llegue una y la meta. Y pierda. Es el único juego en el mundo. El único juego que tú estés en campo rival, que estés continuamente atacando, que tengas ocasiones, 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 y que no hagas gol. El único juego que pese cien veces el área y tal, y que de repente le pase el balón al portero de una pata al aire y pierdas. En baloncesto están pisando las casas continuamente, en balonmano están continuamente, en fútbol sala están continuamente, todos los juegos están continuamente. En fútbol tú puedes estar todo el rato aquí. Y nadie te garantiza que estando aquí vas a ganar. Te garantiza que vas a tener muchas más opciones de ganar. Pero Grecia ganó la Copa viniendo de la playa. Ganó la Copa que estaban todos en la playa que les llamaron porque estalló la guerra a los Balcanes, no pudo ir a Olave, invitar a Dinamarca y estaban todos en la playa. Todos. Y les van a jugar al día siguiente y ganaron la Copa. Entonces tú explica ahí para qué sirven las concentraciones, para qué sirve preparar los campeonatos. ¿Por qué es un juego? Y el torino de este juego, ¿no? La insantidumbre. ¿Por qué se resbaló Terry en el penalti definitivo con el Chelsea para ganar con Mourinho? ¿Por qué se resbala Terry? ¿Por qué? Si lleva el taco así alto, ¿por qué? Claro. Detalles. No, porque es un juego porque no podemos llegar a controlar todo. No podemos llegar a hacer lo posible para controlar, pero no podemos controlar todo. Claro, claro, claro. Sin duda. Y Pablo, hay distintos tipos como hoy nombraba de líderes, ¿no? Está el líder autocrático, el democrático, persuasivo, permisivo, carismático. A la hora de ser un entrenador, ¿hay algún líder, algún estilo de esos líderes que sea más acorde para manejar un plantel o tenés que manejar características de cada uno? No, al final, va un poco lo que hablábamos antes, tu liderazgo va con tu personalidad. Yo no puedo ser un líder autoritario y yo no creo en el autoritarismo, ¿vale? Entonces, cuando muchas veces te dice a la gente ese estuario necesita un entrenador que venga dando voces, que grite, que no sé qué y tal, pues a mí no me llamen porque yo lo puedo hacer dos días, pero al tercer día no lo voy a hacer porque no me sale, porque eso al final no me sale. Claro, no me sale. Entonces, los entradores, como todos los líderes, tenemos que tener capacidad de adaptación, capacidad de adaptación, ¿no? Porque todos los grupos son diferentes y te tienes que adaptar, pero no hay un mecanismo que te diga, ahora hay que ponerse el líder naranja, ahora el líder rosa, ahora el líder verde, ahora el líder blanco, porque al final tu liderazgo es lo que tú transmites, es lo que tú transmites. Entonces, si tú transmites una forma de llevar un grupo, una forma de llevar una dirección, una forma de llevar a tu staff técnico, una forma de llevar a tu colectivo, esa es la que tú transmites, la otra es estarás haciendo un papel y cuando haces un papel, al final se te cae la careta porque no lo llevas, o sea, no lo transmites tú, no lo transmites tú. Te toca adaptarte, pues sí, te toca adaptarte, a lo mejor tú vienes con una idea preconcebida y cuando te metes en el vestuario el grupo es muy diferente a lo que tú pensabas, pues a lo mejor te toca adaptarte hasta que lo modeles como tú quieras, hasta que lo modeles como tú quieras, ¿vale? Pero al final terminarás llevándolo a lo que tú quieras porque es tu forma de entender el liderazgo, es tu forma de cómo gestionar esas personas, es como tú lo quieres llegar a gestionar, entonces, al final es como vas a estar más cómodo y como vas a ser tu propia naturaleza, todo lo demás te va a llegar a tener problemas porque al final no sale de ti, no sale de ti, es algo espontáneo, no sale de ti, no, no, no sale, entonces, te tocará adaptarte si esto es como modelos de juego, pues el modelo liderazgo es igual, tú puedes crear un modelo de juego y digas, no, a mí me encanta estar replegado porque me gusta salir romper a la contra, estar ordenadito atrás, tal, y llegas a un equipo y te dicen, aquí tradicionalmente hay que llevar la iniciativa, pues tú te puedes adaptar un poco al principio, en la iniciativa, pero al final tú vas a querer hacer lo que tú estés cómodo, donde tú te sientes más cómodo, porque al final adaptarás todo para donde tú estés más cómodo, pues el liderazgo pasa igual, tú te podrás adaptar porque entras a un vestuario nuevo, observas y como observador dices, si yo antes hacía esto, aquí tengo que cambiarlo un poco porque creo que este grupo no me va a responder igual, pero al final lo querrás llevar donde tú estés más cómodo, ¿por qué? Porque la que tú crees en liderazgo y porque te ha ido bien en otros sitios, al final dices tú, yo voy a ir por aquí porque aquí tuve éxito, entonces me voy a acercar a lo que me dio éxito en su momento, es el sentido común, eso es como los pintores, pintores pintan y venden cuadros y este, ¿qué van a ver a lo que vendo? ¿qué van a ver a lo que vendo? y de repente se pone a pintar otra cosa y no vende y dice, tengo que volver a lo que vendía, porque era lo que la gente me gustaba y donde yo soy bueno, donde yo soy bueno, entonces vuelvo allá a donde yo vendía, ¿vale? ¿que te puedo hacer un cuadro de nosotros? sí, te lo hago, pero donde voy a estar cómodo pintando el cuadro de lo que yo soy, de lo que más yo siempre vivo, eso es el liderazgo igual, te adaptas, lo ves, pero al final vas a dar tu toque de personal, ¿sabes por qué? porque ya seríamos todos iguales, estaría igual que entrenaras tú, que entrenara yo, que entrenara Nico, sería la fórmula mágica, todos iguales, sería la fórmula mágica, sin duda, ninguna, es así, volvemos un poquito al juego, entonces ahora salimos del tema del liderazgo, volvemos un poco al juego, ya hablamos de este tema, pero vamos a adentrarnos más, hablemos de los sistemas de juego, Alfio Basile, entrenador argentino, siempre decía, en alguna chica gana, pero con un fondo de realidad, él siempre decía, yo los paro bien, pero el problema es que se mueve en el juego, entonces, ¿cuán importante es el sistema? ¿cuán importante es parte del modelo? Sí, es parte del modelo y está bueno que lo conozca el jugador, pero ¿cuál es la importancia real de ese sistema? Bueno, en lo personal creo que es más importante de repente. Sí, Pablo, es lo que hablábamos, al final es el modelo del juego, ¿no? Al final el sistema te da una colocación dentro del terreno del juego, ¿vale? Y de colocarnos, ese es el sistema, ¿no? Que es lo que decía Basile, y luego se mueve, claro, es que ese es el problema porque son jugadores, no son piezas, ¿no? Entonces, al final el sistema es como quieras colocar, como quieras tú colocar a tus jugadores. Evidentemente, si en un sistema de juego metes más jugadores en la primera línea defensiva, pues te vas a acercar a jugadores que estén más cómodos en modelos de juego defensivos, pero porque ellos, estás acumulando muchos jugadores dentro de un sistema de juego de gente defensiva, pero al final son jugadores que les vas a colocar en el campo y te puede pasar igual. Si tú quieres sacar a un jugador más talentoso, más con iniciativa creadora, más ofensivo, pues montarás un sistema de juego donde abarquen más esas posiciones dentro del campo, Esa es la diferencia del sistema, ¿no? Cómo ubicarlos y a partir de ahí cómo moverlos. Yo he conocido entrenadores súper estrictos con su sistema de juego y de ahí no se mueven porque creen tanto en su sistema de juego que adaptan todo a su sistema de juego. Son formas de verlo, ¿vale? Son formas de juego. Pero al final es una posición dentro del terreno de juego. Es una ubicación dentro del terreno de juego para cómo dividir el campo. O sea, en la parte de atrás, pues los 80 metros que tenga de ancho, los 70, los que tenga de ancho, con 4 o con 3. Con 3 me vale, con 4 me vale. La parte de adentro los quiero con 3, con 4. Son sistemas colocados dentro del campo. No te va a generar nada. Que tú juegas con un sistema 1-4-1-4-1, ese jugador que juega por delante de ahí niña de 4 pues no es lo mismo que sea un jugador del perfil Fernando Redondo por favor de ejemplo de Sudía o de Guardiola cuando jugaba a que pongas un jugador más del perfil de Simeone cuando jugaba, ¿no? Pues al final tú estás diciendo quiero un jugador donde sea toda iniciativa de juego y tal o quiero un jugador de contrarreste donde vayamos bien a la segunda jugada, donde seamos fuertes, que nos ayude. Eso al final es lo que tú vas a ubicar. Pero el sistema al final son colocación de los jugadores en el terreno de los juegos. Ni más ni menos. A partir de ahí como dice Basile, se mueven. Y justamente, ¿no? Hablando de eso, luego se mueven. Para ti, o sea, cada uno obviamente puede tener su óptica, pero creo que hay cosas que tal vez todos acordamos. que no siempre se dan, por lo menos aquí en Uruguay, el tema de que el jugador, como decíamos, no el tema del proceso de formación. El jugador cuando llega a una primera división, ¿verdad? A un fútbol profesional. Debería estar formado realmente para adaptarse a todos los temas que tú llegues a una plantilla de primera división y encontrarte con un jugador que de repente, bueno, como tú dices, bueno, vamos a pasar a la línea de tres y te mira como diciendo, bueno, yo nunca trabajé la línea de tres. En mi vida nunca tuve un entrenador que me enseñara a la línea de tres. El fútbol profesional para ti debería ser casi materia obligatoria que los jugadores sepan. Si entiendan el juego no habrá ningún problema. La clave es el entendimiento del juego. La clave es el entendimiento del juego. Evidentemente, cuanto más sistemas hayan utilizado a lo largo de su trayectoria, más lo conocerán. Más lo conocerán, ¿no? Y más cómodo estarán con un sistema o con otro, ¿no? Pero al final la clave es el conocimiento del juego. Si ellos conocen el juego van a estar mucho más cómodo jugando de dos, de tres, si da igual, porque ellos entenderán que si juegan con tres cómo ocupan todo el ancho del campo, pues con tres no lo mismo de con dos. Hay más espacios para cubrir en las ayudas y tal. Tú se lo explicas, ¿no? Con tres también menos al barco, pero a lo mejor tienes que ir a la posición de lateral, tienes que recorrer hasta allí. Ellos es que lo entiendan, para transmitir que lo entiendan. Ahora que dices que con 16, 17, 18 años han pasado por varios sistemas, pues mejor, mucho mejor, mucho mejor, pero al final el jugador se va adaptando a lo que sea. Mira Vanega, por ejemplo, Vanega está jugando una posición que no inició en esa posición en su momento, pero ha encontrado la posición ideal para él donde está mucho más cómodo o jugadores que son lo contrario, jugadores que eran jugadores de banda se han metido por dentro, jugadores que eran jugadores de por dentro se han metido por banda. ¿Y cuál es su posición? Pues la que se han ido adaptando a los sistemas de juego de sus entrenadores para ubicar donde mayor rendimiento van, para el beneficio del grupo. Entonces eso al final, si tú juegas con tres atrás, juegas con dos laterales en largo recorrido, juegas con tres por dentro, pues al final los tres por dentro más que estén bien ubicados en el sistema es que entiendan que solo son tres, que no son cuatro. ¿Cómo abarcar? ¿Dónde ir a presionar? ¿Dónde ir a cerrar? ¿Dónde ir a hacer el apoyo en ataque? ¿Dónde ir a hacer la ayuda defensiva? Eso es lo que hay que transmitirle. ¿Vale? Esos jugadores de largo recorrido, cuando se puso muy de la moda jugar con tres y dos laterales que ahora vuelto en España, los de posicionamiento de los dos de fuera, pues tienen que saber dónde replegar, dónde volver, dónde ir a presionar, si el balón va a un lado dónde ir, si el balón va al otro dónde ir, si se tienen que meter una vez por dentro, si se llega a línea de fondo cuando sacar centro, cuando jugar atrás, eso es lo que tienen que transmitir. ¿Vale? Y el jugador al final cuanto más información porque llegará un momento que da igual que juegue por fuera que por dentro. Al final lo que estoy entendiendo es el modelo del juego. Es el modelo del juego. Entonces dentro de ese modelo del juego tú pondrás al jugador que crees que te va a dar más por fuera o que crees que te va a dar más por dentro. No es ni más ni menos. Entonces al final el jugador cuanto más preparado esté, pues mucho mejor, más posibilidades tiene. Bien, Pablo. Pasemos a los modelos de juego. Pablo llega a un club, entonces obviamente siente el fútbol de determinada manera, lo vive de determinada manera y tiene su modelo de juego. No sé, digamos, una defensa organizada, zonal, con un ataque organizado, con una presión tras pérdida, con un requiere intenso si superan esa presión. X, X, X detalles que van formando al modelo de juego. Ahora bien, Pablo cuando llega al club que ya lo estudió, obviamente, saben los jugadores, adapta a los jugadores, a ese modelo de juego que le gusta a Pablo o de repente se tiene que adaptar el modelo de juego al jugador que vos tenés en la plantilla. ¿Por qué? No todos somos seleccionadores nacionales y tenemos la suerte de decir, tengo tales jugadores para poder jugar el modelo de juego que realmente no lo puedes conseguir, ¿no? Bueno, al final nosotros los entrenadores vivimos de momentos. Tú no eliges el momento cuando te llaman. Tú no lo eliges. Tú no lo eliges. Tú eliges el momento si vas a renovar. Pero tú estás fuera y te llaman y oye que este equipo no está funcionando, queremos cambiar de entrenador y te llaman a ti, ¿no? Entonces tú eres el que tienes que ver cuándo llegas, en qué momento llegas y por qué llegas. Porque llegas porque el equipo no gana, porque lo ha tenido por el entrenador por el motivo que sea. ¿Vale? Y entonces tú ves cómo ha jugado ese equipo y si ese equipo le ha ido bien pero has entrado tú porque has tenido problemas de entrenador que no se ha cambiado de cruz, ha ido. Bueno, pues tampoco cambies mucho porque si eso está funcionando no cambies mucho. Ahora, te llaman a ti porque no está funcionando porque vas tú con la idea que tú puedes transmitir. Pero para tu idea que tú quieres transmitir tu modelo de juego tienes que tener los jugadores que entiendan tu modelo de juego. ¿Vale? Que entiendan tu modelo de juego. Pero yo soy muy defensor de la adaptación. Lo digo en todas mis charlas que la adaptación. No me gusta la gente que dice yo muelo con mis ideas. No me gusta porque yo siempre digo ¿y por qué quieres morir? No, yo muero con mis ideas. ¿Por qué quieres morir? ¿Por qué quieres morir? No, adáptate. Y en tu adaptación en tu adaptación luego irás recomponiendo a tus ideas. Pero si yo voy a un equipo donde a mí me pasó. Yo firmé aquí en la tercera división española un equipo que estaba a punto de extender. Bueno, llevaba una racha horrible y a falta de seis jornadas. Y el equipo no quería ningún riesgo del equipo más goleado de la categoría de los jugadores deseando acabar el año. Bueno, pues yo me adapté y dije vamos a hacernos fuertes atrás. Defensivamente somos fuertes y vamos a hacernos lo mejor posible. A nivel defensivo vamos a cortar la sangría de los goles en contra. Vamos a dejar la portería cero, vamos a romper al portero y luego saldremos rápido a la contra y tal. Se lo transmití así que soy el equipo que más goles hemos recibido por eso me han llamado a mí voy a intentar solucionar esto y tal, 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 tal. Y empezamos a hacer esa idea de juego. Esa idea de juego. ¿Vale? En el partido ganamos 1-0 en un córner y la gente creyó. Dijo, anda, si podemos ganar algún partido. Y era porque estábamos claro, nos estábamos haciendo fuertes en defensa, nos estábamos haciendo fuertes en defensa y nos habíamos arropado mucho porque ese equipo sufría y luego intentaba aprovechar la pelota parada e intentaba aprovecharla. Bueno, pues fue una locura porque hicimos seis jornadas y ganamos las seis partidos. Una locura. El equipo se salvó. Una locura. Una locura. Salvamos con muchos partidos de 1-0, 0-1, 1-0, tal. Y entonces ese verano me renovaron y ahí yo fue cuando empecé a decir ahora yo traigo a los jugadores para los que yo entiendo porque esto que he hecho antes yo no lo comparto. Pero me ha tocado hacerlo. Me ha tocado hacerlo. Pero yo comparto la idea de juego de ser mucho más valiente, de muchos posibilidades. Me gusta más la idea de juego. Entonces, ahí sí que era otra etapa, lo que te he dicho al principio, otro momento en el que tú empiezas a formar. Y dices tú, ah, pero yo ahora lo que quiero son defensas como la salida de balón, si es posible los laterales de largo recorre. Entonces, ahí es lo que tú intentas adaptarte a eso. ¿Vale? A eso, adaptarte. Entonces, ahí sí es otro momento. Entonces, ahí sí que te acercas más a tu modelo de juego. A tu modelo de juego. Pero en la primera etapa tuve que adaptarme. A mí en la Alegre de Madrid este año cuando llegué a Paso Igual había una forma de jugar que yo al principio intentas ver su forma de jugar y luego vas adaptando a la tuya. ¿Vale? Y vas a la tuya. Pero al principio tú entras y no puedes entrar rompiendo todo. ¿No? Solo puedes entrar rompiendo todo si te contratan porque va muy mal. Si te contratan porque va muy mal eso es lo que necesitas es un cambio. Entonces, ahí sí que tienes que entrar rompiendo todo porque lo anterior no funcionaba. A mí me pasó eso en su momento y lo cambié y nos salió bien. ¿Vale? Pero a partir de ahí ya empiezas a generar tú el modelo de juego que tú quieres. Eso es lo que tú quieres porque vuelvo al principio de toda la conversación que hemos tenido hoy que ha sido larga y de la era. Al final, tienes que hacer lo que tú sientes. Entonces, yo no puedo estar en un equipo durante un tiempo largo entrenando si no siento lo que hago porque al final no quiero en ello. Entonces, como no lo siento, tú ves al Atlético Madrid masculino defender y están comodísimos porque ellos lo sienten así y son fuertes así y entonces están felices y sacan rendimiento altísimo a eso porque ellos creen así. Tú ves al Barcelona de Guardiola y estaba cómodo con el balón porque es lo que ellos creen en tener el balón y ser protagonistas. En el momento que lo perdían y no lo robaban estaban incómodos porque no se sentían cómodos. No se sentían cómodos. ¿Vale? Pues eso es lo mismo lo que tú sientes. Lo que tú sientes y al Atlético Madrid le ha ido tremendamente bien con este tipo de juego porque son fieles a ellos. Si menos le hacen maravillosamente bien. Los jugadores creen así en lo que hacen y les va muy bien. Entonces, es lo que tú sientes. Por eso digo yo que todos los modelos son válidos. Mientras tú lo que transmites lo sientes, hazlo. Ahora, es lo que yo no puedo transmitir una enseñanza en la que no creo. Es que no lo puedo hacer porque no me sale. Hermoso porque justamente la seguida pregunta viene a eso. Nos enganchas. Me vais a dar un minutito porque estoy quedando en la batería para poner el cargador. Un minutito. ¿Cómo no? Por favor. Gracias, Pablo. Bueno, justo, Pablo. Nos llevaste a la siguiente pregunta. Increíblemente parece guionado esto y vamos a decir que no lo hemos tenido en contacto antes pero esto es increíble. Justamente, tú decías, bueno, va lo que tú seas. Para Pablo, ¿no? Tú, ¿qué características y principios tiene el modelo de juego de tu preferencia? Lo que basamos, el principio, la idea. Bueno, yo, me gusta esto. Tú, personalmente. a mí personalmente me gusta que mis equipos tengan protagonismo en el juego. ¿Vale? Me gusta llevar, intentar llevar iniciativa, intentar ser dominador del juego, intentar ser dominador del balón, intentar llegar a área contraria la máxima vez de posibles, pisar área contraria a mí. ¿Vale? Para eso, intentar llevar la defensa muy arriba, ¿vale? Que el portero, incluso en algunas situaciones, asuma riesgos. ¿Vale? Eso es lo que me gusta. No siempre puedes hacerlo porque no siempre estás en equipos de los cuatro o cinco primeros que van a ser protagonistas durante el campeonato, no siempre tienes los mejores jugadores para ello, ¿vale? Pero como modelo de juego sí que me gusta, sí que me gusta. Esto también, es lo que siempre digo, está el periodo de adaptación. O sea, yo quiero que mis jugadores intenten salir desde el principio de portería con el balón jugado, los centrales, los medios de centro y tal, pero si no tengo los jugadores ideales para ello, no me voy a pegar un tiro en el pie. No me voy a pegar un tiro en el pie, ¿no? Entonces tampoco tengo que... Tengo que hacer lo posible para que los jugadores lo hagan, que lo intenten. Pero también tienen que ser consecuentes que si lo que hacen no les dan rendimiento, cambio, ¿vale? Cambio. Pero sí que me gusta llevar esa iniciativa de juego y ese protagonismo, el dominar el juego, el dominar el control del partido, el tú tener el balón y yo soy de los que pienso que cuanto más tenga yo el balón, menos posibilidad de que me ataquen, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero no digo que sea lo adecuado, pero eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, creo que el jugador disfruta mucho más con el balón que sin él. Creo que el futbolista saca más su talento cuando está cerca del área, cuando tiene muchos compañeros cercanos para asociarse, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Y lo que he intentado en todos estos años como entrenador transmitir a mis equipos y a mis futbolistas. ¿Y cuánto tiempo crees que puedes llevar? No te digo exactamente, pero más o menos plasmar esa idea. Mira, los modelos de juego, yo siempre digo que lo más importante para los modelos de juego son los de la corbata, los que apuestan por ti. Eso es lo más importante de los modelos de juego. O yo puedo tener grandes futbolistas o mujeres o hombres, pero los que están con la corbata son los que apuestan por ti, los que digan, yo creo en este entrenador y en cómo va a hacer jugar a este equipo. Vengan un mes de malos resultados, vengan, si te chocan, tal, eso es lo que creo. Entonces, al final creo que todo modelo de juego necesita un tiempo, ¿vale? Un tiempo, que es el periodo de adaptación para creer tus ideas, ¿vale? Y en ese tiempo, en ese tiempo, siempre vas a tener baches, siempre, porque esto es un juego. Entonces, esos baches que suelen ser derrotas es donde tiene que ser la tranquilidad de todo el mundo. La tranquilidad de todo el mundo es decir, venga, creemos una idea, estamos teniendo jugadores para ello, creemos en el staff técnico, vamos a seguir trabajando con ellos, ¿vale? Otra cosa es que ya la situación se ponga muy difícil de conducir, que el equipo ya se mete en puestos de descenso, que los jugadores ya no quieren asombrar riesgos, pero tú sí necesitas que los de arriba te respalden. Eso es lo que diablo. Y a partir de ahí, tu modelo de juego, yo creo que a partir de... Las primeras semanas siempre se empiezan a ver cosas, ¿eh? Siempre se empiezan a ver cosas, pero yo creo que de verdad empiezas a verlo a partir de 70, 80 días, cuando ya llevas siete semanas, ocho de trabajo, ya se empiezan a ver muchas... Hoy es verdad que hoy en día todo cambia porque al tener tantas plataformas visuales, tú puedes enseñar mucho a través de vídeo a tus jugolistas, no necesitas tanto fésped, si mucho vídeo, mucho vídeo, cómo quieres que haya movimientos, entonces se lo puedes transmitir. Pero si puedes con un tiempo en seis, siete semanas empiezan a ver cosas, empiezan a ver cosas... Bueno, yo soy lo que digo que se vea al día siguiente, pero de verdad, de verdad, un modelo de juego, seis, siete semanas empiezan a ver. Siempre con el respaldo de arriba, ¿eh? Estamos con las últimas preguntitas, Pablo, para ir cerrando esta hermosa nota que la verdad, como veníamos hablando, antes de volver a grabar podemos pasar horas. A ver, esta pregunta, Pablo, ¿qué es jugar bien al fútbol? Como decía Bielsa, por ejemplo, ¿la ética es una obligación también? Qué bonita pregunta, ¿qué es jugar bien al fútbol? ¿Qué es jugar bien para cada uno de nosotros? ¿No? Yo tengo dentro de mi blog un texto sobre ello, ¿no? ¿Qué es jugar bien? Además, tiene cerca de 15.000 lecturas, es una locura. Y, mira, yo creo que jugar bien es intentar generar las máximas ocasiones de gol y intentar que te generen a ti las menos posibles. Eso es jugar bien. Tú tienes que intentar generar más que el rival porque este juego lo ganas siempre metiendo un gol más que el rival. Siempre. Eso está claro. Esa norma es la clara, ¿no? Entonces, para meter un gol más que el rival yo creo que la mejor forma es generar las máximas ocasiones posibles. Tampoco te conduce a ganar, pero generar las máximas posibilidades posibles, ¿no? De ataque, ¿no? Y luego defender bien porque eso es un equilibrio de ataque y defensa. ¿Vale? Ataque y defensa. Entonces, yo creo que un equipo juega bien cuando ataca bien y defiende bien. ¿Vale? Cuando tiene ese equilibrio de ataque y jugar bien, ¿no? Luego a partir de ahí podemos hablar de si es más elaborado, menos elaborado, más vistoso, menos vistoso, más defensivo, no defensivo. Pero para mí jugar bien, que la gente lo podía resumir en ganar, yo lo amplio un poco más, es en hacer buen juego ataque, hacer buen juego defensa, que haya un equilibrio, de atacar bien y defender bien. Bien. ¿Y la estética debería estar unida y ligada a lo que es jugar bien al fútbol? Eso lo decía Cruyff, ¿no? Cruyff decía que este deporte estaba hecho para divertir, entretener y hacer disfrutar a la gente, ¿no? y nosotros los profesionales estábamos obligados a hacer posible ello, ¿no? Bueno, al final también vivimos en una sociedad que lo único que vale es ganar, lo único que vale es ganar y solo te juzgan por todo lo que has ganado, ¿vale? Entonces, claro, si tú para el camino de ganar no vas de la mano de la estética, pues al final a la gente le vale, ¿no? Si quieres mi opinión, a mí me gusta disfrutar viendo un partido, a mí me gusta disfrutar viendo un equipo siendo protagonista, a mí me gusta disfrutar que los jugadores tengan el valor, que sean absolutamente dominadores del juego, a mí me gusta, ¿no? Yo creo que al final el camino más importante es el cómo, ¿vale? El cómo, ¿no? Para mí lo me gusta, ¿no? Fíjate, la Holanda de Cruyff como jugador no ganó nada y todo el mundo se acuerda de ella por el cómo jugó. La Brasil de España del Mundial 82 fue del pentagonal que tiene Brasil, no lo ganó en España uno de ellos y todavía la gente se acuerda de cómo jugó esa Brasil, ¿no? Luego están otros paralelismos, ¿no? Todo el mundo habla del Barcelona Guardiola, pero claro, es que no era como jugaba, es que también ganó. Entonces, claro, juntó el ganar con un juego muy bonito, muy llamativo o el Milan de Saki, ¿no? Que jugaba y aparte lo que ganó, ¿no? Pero yo soy defensor de que tú disfrutes viendo el fútbol. Al final, tú pagas una entrada y caes más caras, tú pagas una entrada o coges los canales de televisión para intentar disfrutar. Pero la gente se agarra que disfrutar es la victoria y mientras su equipo gane le da igual el cómo. Bueno, también es así, ¿no? Yo creo que al final tenemos que intentar disfrutar haciendo nuestra profesión. Pero bueno, también si no ganas te van a echar. Lo que pasa es que yo creo que la mejor manera de ganar es el cómo. Y en el cómo yo defiendo una forma de entender el juego, ni más ni menos. No lo digo es a la mejor, pero es la que yo defiendo, ¿no? Y en este cómo también te gusta cómo ser jugador que juega. Entonces eso es la diferencia en el cómo, ¿no? Yo creo que lo bonito es encontrar el camino de a ti y te guste el cómo ganar. Bien. Y hoy lo nombrabas durante la nota, Pablo, el éxito. ¿Cómo definís al éxito? Bueno, el éxito es el mayor mentiroso del deporte, ¿no? Porque parece que solo vale el que gana, ¿no? Eso es el éxito, ¿no? Yo he tenido éxito porque gané o mi equipo ganó y los demás mira, yo siempre pongo el ejemplo de todas las charlas que doy en la Liga de Campeones en Europa. parece que tiene la casa el Barcelona la casa el Liverpool la Juve el Milan el Bayern el Bayern el Bayern el Bayern porque solo gana uno. Entonces eso me parece demasiado cruel, ¿no? Al hablar del deporte es solo el éxito con el que gana, ¿no? El éxito al final en una competición de 20 equipos solo gana uno con la Liga y todos los otros dicen ¿no han fracasado? Yo no lo comparto, ¿no? El éxito es que tú trabajes bien que hagas bien tu trabajo que seas honrado con la profesión sobre todo que seas honrado con la profesión que le dediques toda la atención que se merece que hagas que tus jugadores cada día jueguen mejor cada día tienen mejor el juego y a partir de ahí intentar hacer lo mejor posible luego ganarás o perderás porque esto al final es un juego si tienes mejores jugadores tendrás muchas más posibilidades de ganar si tienes peores jugadores tendrás muchas opciones de perder, ¿no? porque al final los protagonistas son los futbolistas tendrás muchas mayores posibilidades de ganar la Copa Europa el Barcelona el Madrid la Juve el City el Liverpool que tiene los mejores jugadores la Juve que un equipo de campeón de Polonia campeón de de Ucrania porque teóricamente tendrá peores jugadores ¿no? pero pero el éxito al final depende de los jugadores y tú comentas ahora lo que tienes que hacer es que tus jugadores sean mejores mejores y luego lo tienes acompañado por por buenos resultados oye pues maravilloso yo salgo feliz de mi última etapa como entrenador de no haber perdido ningún partido en ninguna competición pues sales con ese éxito y decir qué bien pero sobre todo el éxito que te llevas es decir que un buen recuerdo tienen las jugadoras que muchas de ellas me escriben que qué bien lo pasaron durante este tiempo lo que aprendieron no sé si es el éxito que te llevas que lo clasificáramos para la Champions pues mejor es un éxito ya más cualitativo porque está más medido ¿no? cualitativo pero pero el éxito es que tú hayas hecho bien lo que tú crees que es tu trabajo y a partir de ahí depende de un resultado bien Pablo ¿y cuál fue el entrenador que más te sorprendió y si hay algún entrenador uruguayo que me digas que te sorprende que te gusta la manera de trabajar que te gusta cómo juegan sus equipos bueno yo siempre digo que a mí me pidió muy pequeño ¿no? pero creo que el Cruyff fue el que cambió el fútbol en Europa ¿no? fue el que cambió el fútbol esa manera de entender el juego cuando empezó a entrenar ese riesgo que tomaba esas decisiones de los futbolistas daba gusto ver jugar esos equipos de Barcelona ese me pilló más pequeño pero luego ya me fui creciendo y yo soy muy de entrenadores muy de entrenadores yo no soy de ningún equipo soy muy de entrenadores ¿no? entonces a mí me gusta ver los equipos por su entrenador a mí me gusta ver los equipos de Guardiola por cómo juegan me gusta ver los equipos de Club por cómo juegan para mí me marcó mucho en mi etapa en España del bosque por cómo jugaba la selección española como jugaba en Madrid y cómo lideraba él como gestor de grupos ¿vale? Luis Aragonés también en España ha habido gente muy buena y luego ya un poquito más mayor Saki me marcó mucho luego posteriormente hay entrenadores que me ha gustado mucho Encelotti me ha gustado mucho Pellegrini me ha gustado mucho gente que has aprendido de ellos ¿vale? que has estado viendo y veías que su equipo tiene una riqueza táctica tremenda y luego a nivel uruguayo pues al final para todos yo creo que para todos a nivel mundial el profe Tavares es el reflejo de todos los que admiramos el fútbol uruguayo ¿no? esa capacidad que tiene de adaptación tan grande pasan los años y se va adaptando y adaptando y adaptando y con los jugadores que tienen una etapa con los jugadores que tienen otra y para mí es una referencia máxima además siempre digo lo mismo cuando una persona lleva tantos años en la élite es por algo es por algo nadie regala nada Sin duda un entrenador que salió campeón de América de las Libertadores de América que con Peñarol dirigió el Milan Boca Junior estuvo en Europa selecciones Copa América ganó también nos llevó de la mano de su proceso formativo a cinco mundiales cosa que Uruguay tuvo un lapso complicado también en una clasificatoria que en lo personal me parece la sudamericana de repente la más competitiva y la más difícil ¿no? en comparación al resto ¿por qué? por las distancias la calidad de los equipos las distintas temperaturas hay altura en algunos países no hay altura creo que es una clasificatoria muy complicada para mí la más de todas las que se juegan en el mundo y es un señor que nos llevó a casi todos los mundiales y fuimos protagonistas también que eso es importantísimo correctísimo correctísimo además yo que he conocido el fútbol latinoamericano en las etapas que he podido estar allí Ecuador y Nicaragua y demás y mi relación con los norteamericanos que como había mucho latino en Estados Unidos me contaban sus experiencias chilenos colombianos venezolanos me contaban hablando de lo que seas tú al final tú puedes tener un equipazo un equipo superior pero te meten en Bolivia a cuanto a altura y no tienen nada que hacer o sea o te meten donde sea y al final hay muchos condicionantes que se alejan del juego y que repercuten en él Pablo vamos a ir con la última preguntita la verdad muy agradecidos por tu tiempo la última preguntita tiene más que nada que ver con la realidad que estamos viviendo y de repente quizás nos estamos dando cuenta como dijo alguna vez a Río Saki que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes y esta realidad nos lleva a eso totalmente 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 además esta semana quiero escribir sobre ello porque es la realidad al final por encima de todo a mí cuando me entrevistan estos días atrás y me preguntan sobre qué opino que se vuelva a jugar o no se vuelva a jugar yo siempre digo lo mismo lo más importante es la salud lo más importante es la salud si la salud lo demás no vale para nada pero también entiendo que el fútbol sea una salida también para la sociedad para que la gente esté entretenida para que la gente esté viendo cómo jugar su equipo para que se distraiga un poco de todo lo que hemos sufrido de todo lo que hemos pasado y que estamos pasando entonces lo veo como un poco lo que decía Saki esa válvula un poco de escape o como decía creo que era Menotti que es la psicología de las personas en el fútbol que es lo que te hace no pensar bueno pues al final lo veo como como esa válvula de escape para la sociedad y que vayamos acercándonos a la normalidad pero bueno entiendo que hasta el momento que se haya suspendido todas las competiciones lo entiendo porque la salud está por encima de todo bueno Pablo vamos cerrando la nota la verdad muy agradecidos de compartir este momento contigo las disculpas al caso por los inconvenientes por el tiempo la verdad que nos quedamos con miles de temas para hablar esperemos que hayas pasado muy bien con nosotros y bueno y ojalá en algún momento podamos viajar para allá para Europa y poder compartir una charla un café y conocer un poquito más y hablar de fútbol y que es lo que tanto nos apasiona lo que queráis cuando queráis lo que pasa que por lo que he visto los cafés vuestros son de tres horas pero los alargamos buenísimo muchas gracias por todo muchas gracias a ti Pablo un abrazo grande a cuidarse y la salud como dijiste es lo más importante y bueno que ojalá todo vuela a la normalidad y podamos ir disfrutando de esto que tanto vamos un saludo para todos un saludo